Hola, me he saltado una frase que me ha dicho Astarte, pero bueno básicamente me va a hablar de todo el lag que hay en el lobby, sigue la misión de emergencia y todo el rollo, pero Astarte va a ser un NPC que nos va a contar cómo iniciar el juego y todo eso, me encanta, la forma de ese arma que hace el Funtest del Universe y luego eventualmente quiero conseguir, aunque sea para ponerla de camuflaje, no tiene nada que ver con nada. Astarte es la persona que nos tutorializa, básicamente. Vale, me está diciendo... Enseguida. Me está explicando las misiones de ARCS y esto ojalá lo hubiera podido hacer antes de cambiar de clase, o sea, después de cambiar de clase porque quiero cambiar de clase, pero en esta vez me obligan. Estas misiones son misiones diarias, semanales, etcétera. Y de hecho no debería haberla podido completar, pero como lo he hecho con otro personaje aparentemente está completado. Voy a no seguir cogiendo recompensas, gracias, porque he usado otro personaje ayer para jugar y ver los menús que podía cambiar, que no, esas cosas, y empezar ya. Y no me he dado cuenta que algunas cosas de progreso iban a transferirse entre personajes. Lo del tutorial del principio, sobre todo. Oh dios, el lag en el lobby es intenso, eh. Y estamos en el 113, que es un servidor alejado de la mano de Dios. Súper abajo en la lista, en el bloque, quiero decir. Los servidores se dividen por bloques. Pero bueno, básicamente lo que quiero dedicar, el principio de este primer vídeo sin contar el crear el personaje, es truquillos, cosas que hacer, buenas prácticas, para no tener que gastar dinero. Sobre todo, no tener que gastar dinero inútilmente en cosas que no son necesarias. Este juego es free to play. Y a diferencia de los... la mayoría de los free to play, por no decir casi todos, es que puedes esquivar, utilizar dinero, incluso hasta el final del juego. Puedes... tiene sus inconvenientes. Es un poco más duro hacer algunas cosas. Pero a casi todas las cosas que pueden hacer los... la gente de pago, lo pueden conseguir la gente de gratis. Lo cual está muy bien. Usualmente, la gente de pago lo único que consigue es más inventario y poco más. Si haces las cosas bien. Puede ser hasta competitivo. No vas a ser igual que competitivo con que se gaste muchos, muchos cuartos y por lo tanto tenga mucho dinero en el juego. Pero... la diferencia... tampoco es tanta. Puedes llegar a ser competitivo realmente de verdad. Sin gastar ni un chavo, ni un pavo, ni un duro, ni un euro, ni un dólar. Y eso es interesante. Vale, lo primero vamos a hacer los pasos iniciales y luego explicaré esas pequeñas cosas. ¿Ese tío se llama Potato Fernández? Ok. Bienvenido a PSO2. Estas preparadas a una gran aventura en la escena universal. Serviendo como un miembro de ARX. En PSO2 puedes participar en misiones de ARX. Que te permiten que te desplazen nuevos contenidos y obtener una variedad de recompensas. Desde el menú principal, puedes acceder a tus misiones de ARX. Tras botones de corte. La historia de PSO2 es revelada a través de la completación de quest de historia. Sin embargo, las misiones de ARX no incluyen ningún contenido relacionado a la progresión de historia. Así que puedes completar estas misiones a tu propio ritmo. Vale, podemos vivir bien. A lo mejor se me ha ocurrido que debería salir y volver a entrar para poner la interfaz un poco más grande. ¿He subido de nivel? Ah, sí he subido de nivel. Buen trabajo yo. Para quien no esté muy dado con el inglés, básicamente nos ha explicado que tenemos misiones. La mejor forma de hacerlo va a ser así. Darle a Start o a Inicio o a Enter o lo que sea en PC. Y a Cuadrado o X en Xbox o... Creo que es Tabulador, no me acuerdo seguro. En el ordenador. Pero aquí puedes ver las misiones... Las misiones diarias, semanales y de historia. Y estas son otras distintas. Que han metido nuevas que son del pase de batalla, digamos. Pero son objetivos que hay que ir haciendo. Me he equivocado de botón. Perdón. Maldita sea. Costumbres de distinta configuración de botones. Que te dan experiencia y recompensas. Y aquí va a haber recompensas bastante buenas siempre. Pero lo principal. Es... Hacerse varios personajes. Puedes crearte hasta tres personajes que yo sepa de forma gratuita. No he probado hacer un cuarto. Pero imagino que me debería pedir dinero. Si funciona igual que en el japonés. Pero no lo he comprobado realmente. Porque el personaje hoy tampoco quería hacer un tercero y eso. Y luego comprobar. Luego comprobaré si un cuarto es gratuito. Pero lo dudo. Lo normal va a ser tres personajes gratuitos. Tiene múltiples ventajas crearse varios personajes. El máximo que puedas. Sin pagar. Gratis tres. ¿Qué conseguimos al hacer tres personajes? Tres... Bueno. Tres mags. Tres barras de... De... De customizaciones. De las clases que ya explicaremos después que son. Las skills. Y... Y más farmeo. El juego. Utiliza... Meseta. La meseta es el dinero del juego. Se pueden comprar las... Casi todos los objetos del juego por meseta. Hay unas tiendas en el juego pero son inútiles. Este icono de aquí. Estos portales... Estas terminales... Rosas con la interrogación. Podemos acceder a las tiendas de la gente. Aquí voy a tener que poner la contraseña que he puesto para entrar. Te pide que pongas una contraseña de cinco dígitos. La primera vez que lo haces. Y puedo prometer que no es 1, 2, 3, 4 y 5. Eh... No pongáis una cosa fácil por si acaso os lo adivinan. Pero vamos, que... Para eso tendrían que traer en vuestra cuenta de todas formas. La gente que tiene premium. La gente que sí que ha pagado dinero. Puede vender aquí... Lo que sea. Todo el catálogo de los objetos de pago se puede acceder aquí por dinero del juego. No todo, pero casi todas las cosas de pago. ¿Vale? Cada cierto tiempo van cambiando... Van poniendo objetos que se pueden comprar con dinero de pago. O... Aquí. Perdón. Eh... O aquí. Esto es como un... Como una especie de gacha, digamos. Como una especie de... 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 De loot box. Pero en realidad solo tiene una recompensa cada vez. Que cuesta dos pavos. Doscientos... Dos dólares la tirada, más o menos. Y puedes conseguir objetos al azar. ¿Qué pasa si te toca un objeto que no quieres? O... Que no puedes utilizar porque no eres la raza... No eres la... No eres la... El sexo, realmente. Que lo puede usar. O no te gusta. Lo tienes que vender. Por dinero del juego. Entonces cualquiera puede comprar cualquier cosa por dinero del juego. Ahora... Tienes la ventaja de que... Al estarlo vendiendo... Estás consiguiendo más dinero del juego que otra gente. Que luego puedes utilizar para mejorar armas o lo que sea. Pero... Aquí en este sitio se pueden comprar... Casi todas las armas. No todas las armas. En las tiendas de la gente. Que tú pones el precio que tú quieras a tu objeto y se te lo compran bien. Si no, pues nada. Tendrás que adaptarte al precio del mercado. Básicamente lo que quiero decir con esto es... Puedes evitar utilizar dinero de pago de verdad... Utilizando meseta. Porque la gente vende la mayoría de las cosas. Vamos a decir... Quiero un... Un arma. ¿Vale? Armas... De mi clase sería un rod o un talis. Un rod. Quiero que sea... La rareza es... ¿Por qué puedo buscar rareza 15 si son objetos que todavía no están aquí? La rareza es... Pues el número de estrellas, el número de rareza. Pues una de 7, por ejemplo. Puedo elegir si está subido de nivel, el elemento que tenga o lo que sea. Buscar. Por 3000 y pico, ahora mismo yo puedo comprar un rod de 7 estrellas. 7 estrellas parece que fuera mucho, pero en realidad todo lo que sea menos de 13 estrellas ni siquiera os molestís en mirarlo. Va a ser inútil. Y este lo puedo utilizar. Además, el red procesor siempre tiene una forma que me gusta. Pero bueno. Tengo 1500 de dinero. Eso no vamos a hacer nada. ¿Vale? ¿Cómo voy a poder conseguir más meseta teniendo 3 personajes que solamente con un personaje? Con estas misiones que me acaban de explicar. Las semanales son la forma de ganar meseta. Tenemos mejorar un arma o armadura. Las armas y armaduras, aparte de conseguir mejores, puedes mejorar las que ya tienes. Luego explicaremos cómo y luego ya veremos cómo. Haciendo una misión de emergencia, como la que está ahora mismo en marcha y no voy a poder hacer por tener que explicar esto. Pero bueno, ya habrá en el futuro nuevas. No pasa nada. Esto es conseguir 50.000 de meseta haciendo otras misiones. Si os fijáis, cada una tiene recompensa. 150.000 de meseta. Empezamos con 1.000 de meseta. O sea que 150.000 es razonable. 90.000 de meseta por hacer esto, más 320 de experiencia, 200.000 de meseta. Básicamente, podemos conseguir, aunque esto la verdad es menos dinero de lo normal, luego en la versión japonesa te dan como un millón por personaje al hacer todas las misiones semanales. Aquí te dan menos. 200 más 50.000 de haber cumplido la misión son 250.000. Más 150, 400.000. Y esto es casi 100.000. O sea, casi 100.000. Medio millón aproximadamente por personaje. Esto es diferente por cada personaje. Las misiones son las mismas, pero el progreso no se guarda entre personajes. Si tienes tres personajes, puedes hacer estas misiones tres veces. Por lo tanto, conseguir un millón y medio por semana. ¿Entendéis? Un millón y medio de dinero ya te da para comprar cosas interesantes. Vamos a buscar ropa. Vamos a buscar ropa. Ahora mismo la verdad es que no sé muy bien cómo están los precios, pero bueno. Trajes. Vamos a poner sin precio van a aparecer cosas bastante básicas. O sea, el traje que ya tenemos, pero en amarillo estas cosas no son interesantes. Estas no son las de pago. Si los iconos de los objetos tienen el fondo blanco o de esta forma, son objetos que no son de pago. Vamos a subir un poco el precio. Digamos 300.000 de meseta. Estos que tienen el fondo verde, estos objetos que tienen el fondo verde ya son objetos de pago. Y seguramente por 100.000 me atrevería a decir que ya hay objetos interesantes. De hecho, este objeto es comprando una versión premium del juego, el traje de Sonic. Y se vende por 300.000 de meseta. 300.000 de meseta no es nada. 300.000 de meseta es un precio absolutamente ridículo. Que lo sepáis. Es... En la versión japonesa ya, con todas las cosas que hay, cuando una cosa cuesta un millón o menos de un millón, es como si fuera gratis. Se puede conseguir dinero muy fácil. Entonces... Dios mío, el lag en el lobby es interesante. Mira, por ejemplo, este otro traje. Para que se hagan una idea, se están diciendo en el chat que tienen 700.000 de meseta y empezó anoche uno. O sea, la meseta, sobre todo haciendo esas misiones semanales, se consigue sola. En la meseta, menos de un millón son cosas baratas. Lo máximo que he visto por ahí son cosas de 20 millones que sí que me interesan. Que es una bufanda que ahora mismo está descatalogada. Que eso sí, cuando las cosas se descatalogan van a estar más caras. Pero bueno... Esto se consigue fácil. Y conseguir armas también es ridículo. Vamos a decir, un arma. Ahora mismo las mejores armas son de 3 estrellas. Un arma razonable, que todavía está usando gente, son de 12 estrellas. Vamos a poner... 12 estrellas. He puesto cualquier tipo de arma, pero vamos a ser más específicos. En lugar de un rod, voy a decir un talis. Por variar. Oh mira, este cuesta 47.000. Puedes conseguir armas bastante importantes por 47.000 de meseta. ¿Significa esto que los que tengan más mesetas van a poder conseguir mejores armas que todo el mundo? No realmente. Es una cosa que todavía no está en esta versión del juego. Está en la versión japonesa solamente. Pero el máximo de rareza, por ahora... Son 15 estrellas. Si yo busco 15 estrellas, por supuesto no va a salir nada porque... No existen en la versión americana aún, aunque llegaran eventualmente. La rareza máxima es 13. Recientemente se han podido empezar a vender las armas de 13 estrellas. Dos millones. No es tan caro. Ahora... Seguramente no pagaría por casi ninguna de estas armas. Se pueden conseguir bastante fácil. Lo realmente importante de todo esto es que estas armas... No puedes gastar dinero realmente para conseguir meseta para conseguir las mejores armas del juego. A partir de cierto punto... De hecho, a partir de las armas de 14 estrellas que empezarán a meter dentro de no mucho, supongo... No se pueden vender en las tiendas. Si quieres... El poder, la fuerza, la tienes que conseguir. O sea, que tampoco es pay to win. Y eso es... Está bien. La verdad. Pues hombre, tienes un arma porque la has farmeado y la has conseguido. Y ya está. Lo malo es que hay que tener ahí un poco de suerte, pero bueno. Afin, no quiero hablar contigo. No te importa, ¿verdad? Eh colega, tienes un segundo. Quiero hablarte de algo. Estos son más misiones de la historia que luego haremos. Eh... Ven aquí cuando tengas algo de tiempo. Nope. Pero bueno, básicamente. Tres personajes, tres oportunidades para hacer las misiones semanales y así cada semana un millón y medio te montas en el dólar enseguida. Eh... Que alguna cosa... Ah, sí. Los mags. Pues... Esto... No... Esto es la parte más importante. Lo que pasa es que no lo puedo mostrar todavía. Creo que es cuando llegas a nivel 10. Me parece. Te dan... No la puedo ver en los aliados. Te dan unas mascotas que puedes llevar al hombro, básicamente. Que te suben estadísticas. Eso es una mecánica que estaba en el Fantastic Star Online 1 y 2. Vale, me temo que todavía no puedo hacer eso. Cuando lo consiga lo explicaré más en profundidad, pero es lo más importante del juego. Un mag, el primer mag que te dan, es gratis. Si quieres comprar más mags para el personaje, es de pago. Tres personajes, tres mags. Entonces... El juego tiene distintas clases. Cada una con estadísticas que le convienen más que otras estadísticas. Vamos a mirar a este tío que es el tío que deja cambiar de clase. Cambiar de clase. Así lo podemos ver un poco más visualmente. Tenemos Hunter, Fighter, Ranger, Gunner, Force, Tecker... Tecker. Lo siento, no puedo, no puedo. Braver, Bouncer y Summoner. En el futuro hay otras tres más. Más una cuarta que todavía no han llegado a integrar en la versión japonesa. Lo bueno es que jugamos con la inteligencia, con la sabiduría de lo que ocurre en el servidor japonés. Entonces, el servidor japonés es como mirar al futuro. De hecho, hasta final de año o por ahí decían que querían ponerse a la altura del servidor japonés a final de año. Lo cual me parece bastante rápido. Van a ir un poco atropellados. Va a ser demasiada prisa. Me parece a mí, pero bueno. Tenemos distintas clases que permiten utilizar... Voy a necesitar el ratón para mostrar esto. Distintas clases que pueden utilizar diferentes armas. Cada clase utiliza unas armas distintas. ¿Vale? Fijaos en el fondo del color de las armas. Rojo. Azul. Amarillo. ¿Vale? Este primer arma la puede usar todo el mundo. Es una espada, sable, pistola. Que realmente es una mierda. Excepto para la clase nueva que va a utilizar ese arma exclusivamente. Ya veremos cómo funciona. Eso es un misterio todavía para la gente. Vale. Entonces, rojo, azul y amarillo. Estas son las estadísticas de nuestro personaje en este momento. Tenemos HP, PP. HP, vida. PP, magia para hacer las cosas. MEL, Power, RNG, Power y Tech Power. Lo cual son nombres que detesto. En japonés es S-Attack, R-Attack, T-Attack. MEL de melee, cuerpo a cuerpo. O en japonés S-Attack de Strike, de cuerpo a cuerpo. RNG, de número generado aleatoriamente. Y no puedo entender que hayan cogido unas siglas que ya significan otra cosa. Traducción. Rango. Armas de rango. De disparos. De piu, piu, piu. Y ya está. Y Tech de técnicas, de magias. Dex, por cierto, es puntería. No puedes fallar los ataques. La puntería no es puntería. Básicamente, para que lo entendamos es... Cuando tú haces un ataque, tienes un rango mínimo y máximo de daño que puedes hacer con ese ataque. Cuanto más dex tengas, el daño siempre se va a acercar más al máximo daño que puedas hacer con ese ataque. Hay una varianza de daños, digamos. Y si tienes poco dex, a lo mejor va a ser demasiado aleatorio el daño que haces con algunos ataques. Vale. Entonces, cuando tú consigues un mag, puedes priorizar o subirle ataque, o subirle dex. Ok, misión. O subir defensas. Ok, defensas está prohibido. Esto ya, para empezar, descartado. Cuando subes a un mag... Cuando tengamos un mag que sea dentro de poco, lo mostraré. Pero, básicamente, la idea es... Que tienes tres estadísticas para elegir. Si eres una clase de mago... O sea, si eres una clase de cuerpo a cuerpo, tienes que intentar a tu mag subirle fuerza. Si eres una clase de ranger, tienes que subirle RNG. O si eres de mago, tech. Aunque hay clases que pueden utilizar armas combinadas. Ahí está uno de los problemas. Vale. Estamos jugando con conocimiento del servidor japonés. A un mag lo puedes hacer mixto o lo puedes hacer puro. No. Un mag siempre tiene que ser puro. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Lo ideal es que sea puro, si quieres ser competitivo. De ya de nivel... O sea... Sí. Si no, está fastidiado. Entonces, si quieres jugar clases... Mixtas... Si yo miro las habilidades de las clases... Braver y Bouncer son clases mixtas. Braver, digamos que es una mezcla... Entre... Hunter y Ranger. Bouncer sería una mezcla entre Hunter y Mago. Tienen armas de S-Attack o de Mel y armas de RNG o R-Attack. Y el lag en el lobby, macho, ni hasta para mover el ratón. Todos ellos tienen una... Braver y Bouncer tienen una habilidad innata que es Mag de Braver. Y esto es muy importante saberlo. Los Braver y Bouncer, su Mag, les dan 100% de la estadística que le pongas en DEX a melee y el 100% al rango. ¿Qué quiere decir eso? Que un Mag de Braver que tenga 200 de DEX tiene 200 de poder y 200 de rango. Sería como si tuviera 200 de poder y 200 de rango. Te va a subir en más 200 tu estadística de tu personaje de fuerza, cuerpo a cuerpo y tu estadística de personaje de rango. Antes era un 75% o un 50%, pero lo buffaron. ¿Por qué no? 100%. Si te haces Braver, Bouncer, tienes 400 de S-Attack. Vale. Entonces... Si tenemos tres personajes... Lo ideal sería que un personaje se hiciera... Hunter. O sea, que un personaje se hiciera cuerpo a cuerpo, digamos, y subiera el Mag puro de cuerpo a cuerpo. Otro Ranger de cuerpo a cuerpo puro. Y otro de Force cuerpo a cuerpo puro. No, porque entonces nos falta Braver y Bouncer. Y Summoner. Que también va distinto. Y las clases nuevas. Vale. Vamos a hablar de las clases que no aparecen aquí todavía. Esto va a ser bastante confuso, seguramente. Pero el caso es que hay que planificar los tres personajes para intentar poder tener configuraciones más o menos óptimas entre el Mag y las armas para todas las clases, entre los tres personajes. Pero no puedes... O sea, puedes ser Hunter y tener un Mag de Ranger, pero entonces vas a quitar un poquito menos. Las clases que no hemos visto todavía aquí son... Héroe. Eh... Phantom. No sé si les cambiará el nombre. Y Etoil. Esas tres clases tienen Mag especiales también. Y ahí es donde empieza la movida. Héroe tiene un Mag que te sube todas las estadísticas. Pero para que te suba todas las estadísticas no tienes que hacerte un Mag de Dex. Tienes que hacerte un Mag puro. Tienes que hacerte un Mag de ataque. Cualquier tipo de ataque. De Hunter, de Ranger o de Force. O sea, de melee, de distancia o de mago. Esto va a ser complicado de explicar, pero voy a intentar hacerlo más o menos. Entonces... Tu clase puedes adaptar... Y decir, vale, pues el personaje que iba a hacer a cuerpo a cuerpo... Voy a ponerle también que tenga héroe. Porque... El Mag me sirve. O a lo mejor voy a hacerme un Ranger Gunner. Un personaje de lejos. Y aparte voy a meter también ahí dentro al héroe. Etoil, mismo caso. Mags puros. Los Mags puros... Benefician a su Mag. Y le sube estadísticas en todos los tres tipos de estadísticas. Por lo tanto... Uno de los personajes va a tener un Mag puro de ataque. El que sea el Hunter, el que sea el Ranger, el que sea Force... Puede ponerse héroe y puede ponerse Etoil... Fácilmente con su mismo Mag sin tener que cambiar nada de nada. Te haces un Mag puro de magia... Que te vale para Force... Y aparte te vale para héroe... Y aparte te vale para Etoil. Otro personaje va a tener que hacerse las clases mixtas. Braver, Bouncer... Summoner... Y Phantom. Porque el Phantom... Sube con Dex. Un Mag de Dex... También sube todas las estadísticas al Phantom. Por lo tanto... Otra agrupación sería... Braver, Bouncer y Phantom. Y el otro Mag... Lo que te falte. Mi configuración... Tal y como lo voy a hacer yo... Con una clase tengo Hunter, Fighter... Y eventualmente... Me pondré... Eh... Héroe... Y Etoil. Con otra clase voy a poner... Ranger... Gunner... Braver y Bouncer. Estas van a ser un poco mixtas. Esta va a ser la personaje de las clases mixtas. Y Phantom. Como Ranger y Gunner se me quedan descolgados... Las voy a meter aquí. Siempre se te va a quedar una clase descolgada. Pero Ranger... Phantom... Y Gunner... Phantom... Cuando tengamos el Phantom disponible... Es una combinación válida. Hay... Todo esto hay muchísimas guías. Y seguramente ponga un enlace... A una página que es muy importante que es... El Arx... Eh... Visifone. Norteamericano. Hay guías sobre cómo hacerte clases. Y qué clase es mejor con qué clase secundaria. Perdón. He asumido que sabéis todo el mundo. Asumo que tenéis conocimientos muy básicos del juego. Puedes escoger una clase primaria y una clase secundaria que complemente a la primaria. Si tú te coges... Ranger... Y Phantom de secundaria... Es una buena combinación... Pero con el mag de Phantom te subes la estadística del Ranger. Entonces... Estaba asumiendo eso. Perdonad. Entonces... Sabiendo esas combinaciones me he hecho más o menos una combinación que las armas no se solapen demasiado. Porque así cada personaje guarda sus armas en su inventario personal. Y luego las objetos comunes para compartir entre los tres personajes. Y... Más o menos es eso. Básicamente la cosa es... Un mag puro. Un mag mixto. De Dex. Que te subo varias estadísticas con Braver y Bounzer de secundaria. O con Phantom eventualmente de secundaria. Que esa es la clase cheta. Y una clase... Que ya puede ser de alguna de las puras que se te haya quedado descolgada. En mi caso... Force y Tekker. Y Summoner. Y así puedo hacerme entre tres personajes... Todas las clases posibles. ¿Y por qué quiero hacerme todas las clases posibles? Porque cuando subes al máximo. Al nivel 75. Por ahora. El nivel máximo será más eventualmente. Pero cuando subes una clase al 75. Te dan estadísticas... Extra. No solamente para tu personaje. Sino para toda tu cuenta. Si entre tres... Puedo hacer que un personaje suba todas las clases. Pero entonces el mag no es ideal. O puedo subirme todas las clases entre tres personajes. Y los tres personajes se benefician. De esas estadísticas extra. Creo que es algo más de vida. Algo más de todos los ataques. Algo más de defensa. E incluso, y más importante. Algo más de PP. Subir las clases al máximo. Da muchos beneficios sobre todo al final del juego. Ese PP. Que es la habilidad de poder hacer ataques mejorados. Ataques especiales más a menudo. Es muy importante. Vale. ¿Qué más cosas tenemos? Eh... Creo que voy a coger al mag a lo mejor para demostrarlo. Voy a cambiar de clase lo primero. El héroe, por cierto, es el único personaje que no puede ser clase secundaria. Todas las clases pueden ser primarias o secundarias, pero el héroe no. Sin embargo, un mag puro al héroe le funciona. Por lo tanto, lo he puesto en mi clase de mag puro. Eh... Bien. Tiendas. Bueno. Vamos a dar una vuelta por el mapa y a explicar qué es cada cosa. Y sobre todo los NPCs importantes. Aunque... Ya que estamos aquí, dejarme hacer una cosa. Antes de empezar dije que... Iba a cambiar de clase, pero lo mostraré ahora dentro de un poquito. Tampoco me he organizado esto demasiado bien. Que se diga, madre mía, el lobby esto va fatal. Eh... Rebeca. Podemos coger misiones aquí. Paré a los distintos sitios. Esas son las misiones que tenemos. Expediciones... Igual que... Esto es ir a los campos a luchar. Ir a las partidas a pelear. En principio tienes unas pocas desbloqueadas nada más. Ya desbloquearemos más. Coffee es probablemente el NPC más importante de todo el juego. Y cuando digo probablemente, quiero decir sin duda. Por cierto, Coffee... No me gusta como lo han escrito. En japoneses, en la traducción no oficial, es K-O-F-F-E-E. Coffee. Pero bueno. Las misiones de Coffee... Son las misiones que te van a permitir avanzar. En el progreso del juego. Es la que te da el MAG. Es la que te da a tu... Tu aliado que ya veremos como se crea virtual. Es la que te permite acceder a nuevas zonas. Aquí. En las expediciones. Es la que te da la gran mayoría de todo. Eh... Print es muy 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 importante también. Porque tiene las colecciones. Las colecciones... Son... Eh... Hay que tener suerte para que te den las armas, ¿verdad? Tú tienes que irte a las exploraciones, matar enemigos y tener suerte de que te den un arma que quieras. Print es una mecánica que metieron bastante avanzado en el juego, en la versión japonesa. En la que tú simplemente puedes decir... Ah, me interesa este arma. De las que tenga disponibles en ese momento. A veces tiene bastante interesantes. O huevos. Que son las mascotas que ahora veremos del Summoner. Que luego me lo cambiaré para mostrar las mascotas. Decir... Al principio solo puedes coger... Tres. Pero yo ya he cogido tres. Porque esto cuanto antes lo cojas siempre mejor. Mirar lo que hay que hacer. Si consigues estas tres armas... Te damos este arma. ¿Vale? Y tienen porcentajes. No es realmente si consigues este arma. Si haces estos objetivos que te decimos... Se va llenando esta barra. Y cuanto más dificultad, más rápido se llena la barra. Se va llenando esta barra. Y cuando se llene la barra, te damos este objeto de recompensa. Primero. Te dan este objeto de recompensa, que ya es un objeto de siete estrellas. Cuando consigas los tres, te damos el arma de arriba. El arma importante. Ahora mismo, y es una cosa que va a ocurrir muy a menudo... Puede ser que tengan armas muy buenas... O puede ser que tengan armas muy útiles. Este arma es muy útil. ¿Por qué? Porque es más 30. Las armas, como comenté, se pueden subir de nivel. El nivel máximo de un arma es más 35. Pero para subir a un arma de nivel tienes que sacrificar otras armas. Si tú a un arma normal... Mejor que esta de... Con esta mecánica no me molestaría en hacerlo hasta que tengas mínimo... Armas de 12 estrellas. Pero ves consiguiendo los ingredientes ya que eso va a ser útil. Eh... Sacrificas este arma que está ya a más 30... A un arma nueva... Pero de 13 estrellas... O incluso de 15 estrellas... Tú sacrificas un arma de más 30... En un arma de 15 estrellas que va a ser 100.000 veces mejor que esta... Y el arma... Se te va a poner a más 10 directo garantizado. Y es la forma rápida... De subir las armas. Porque de otra forma... Tienes que sacrificar un montonazo de armas para subir. Pero si te subes un arma que ya te han regalado al más 30... De repente tu arma está al más 10. Has cogido esto 3 veces... Ahora tienes un arma de 13 estrellas... O de 15 estrellas... Pongamos, siendo optimistas... Eventualmente... Al más 30. Esto es súper importante. Siempre hay que coger el máximo que puedas. Y si quieres alguna mascota en particular... Pues cógela. Esto es para los Summoner. Porque las armas no importan tanto para los Summoner. Pero esto es súper importante. Ahora... Esto de aquí. Estas son las 3 ranuras gratuitas. Los Premium tienen otras 2 ranuras. Que siempre es muy útil. Pero luego eventualmente me van a dejar comprar otras 2 ranuras por SG. SG... Hay 3 monedas en este juego. Meseta, que es el dinero normal. Aquí se ve. Meseta, que es el dinero normal. En realidad hay 4. AC, que es el dinero de pago. SG... Bueno... Fun... Que es una moneda que se consigue jugando. ¿Vale? Esto es dinero. Esto es una moneda de cambio que se consigue jugando. Y SG, que es una mezcla. El SG se puede comprar. O se puede conseguir. Es más difícil de conseguir jugando. Hay que hacer ciertas cosas. Conseguir... Avanzar en la historia. Te da SG. Conseguir ciertos logros. De haber derrotado a cierto enemigo. En particular por primera vez. O cierto número de veces. Te da SG. Los logros... Llegar a un personaje al máximo nivel. Te da SG. Entonces... El SG... Se puede conseguir gratis. Pero es... Básicamente una moneda limitada. Casi limitada. Es... Es... Más difícil de conseguir. Sin embargo, hay cosas con las que merece la pena gastar el SG. Para conseguir un par de ranudas más aquí. Definitivamente es... Es bueno gastar SG. Esto... Las colecciones de Print son súper importantes. Coffee... La más importante. Print... Posiblemente la segunda. Más importante porque... Si no recuerdo aquí ahora nadie más. Eh... Bien. Vamos a ver estos dos... Que están aquí. Hablamos de logros. La de los logros es la Chesis. Si tú hablas con la de los logros. Con la Chesis. Ves los logros que ya has conseguido. Jugar a la historia. Ser... Amigo de afín. Entre comillas. Derrotar a ciertos enemigos. O lo que sea. Y aquí podemos intercambiar las ventajas que me dan. Por sus objetos respectivos. Cada logro tiene una recompensa. Este logro. Te da un Photon Drop. Que es un objeto que ya veremos para qué se utiliza. Este otro. Un Photon Crystal. Que es ligeramente mejor. Antes había aquí un Ticket. Sí. Rare Drop Rate más 250%. Este objeto. Familiarizados con él. Lo vamos a tener que tener siempre activo. De hecho me dan tres de ellos. Esto mejora el porcentaje en el que aparecen los objetos raros. No los usaría hasta que llegara la dificultad super hard. Los objetos raros que vamos a encontrar al principio van a ser tontunas. Qué más tenemos. Tribust. Tribust. Básicamente te sube en 50% o en el porcentaje que ponga aquí. La cantidad de meseta que consigues. La cantidad de experiencia que consigues. Y la cantidad de objetos raros que consigues. Puedes utilizar un Tribust y un Rare Drop a la vez. Y se suman esos porcentajes. Así que es importante. Lo mismo con la experiencia. Y lo mismo con meseta. Hay otro objeto que te da más meseta. Voy a cogerlo todo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Dame todas las recompensas. Y eventualmente al final del juego. La idea es tener siempre. Siempre, siempre, siempre. Y es muy fácil de hacer. Tener Rare Drop Rates activados. Más 250. Parece... Uh, 250 es mucho. Es siempre lo que hay que tener activado. Es súper fácil de conseguirlos. Pero eso no es realmente cosas para no pagar. Eso es un modo de juego normal. Trucos así para no gastarse el dinero. El más importante es tener tres personajes. Hacer las misiones principales... Le he vuelto a dar al botón equivocado. Las misiones semanales. Con los tres personajes. Y dividirte. Las clases entre los tres personajes. Porque así. Tienes una build. Razonablemente competitiva. No va a ser la mejor 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 a lo mejor. Porque algunas combinaciones de clases requieren algún mag específico. O lo que sea. Que no entra dentro de a lo mejor. Esa posible división que hayas hecho. Y... Y tener mucho cuidado. Esa es la otra cosa. A la hora de elegir las habilidades de clase. Tu personaje. Y tu clase. Tiene un árbol de habilidades. Esto. Mirar guías. Y cosas así. Para cómo hacer cada... El árbol de cada clase. Porque el árbol de habilidades se hace distinto. Si vas a ser clase primaria. O si vas a ser clase secundaria. Puedes tener un árbol de habilidades por cada clase. Puedes comprar por dinero. Un árbol de habilidades por cada clase. O sea. Árboles más. Más árboles de habilidades. Pues tengo este árbol de habilidades. Para cuando esta clase es. Force primaria. Taker secundaria. Pero tengo otro árbol de habilidades distinto. Para al revés. Cuando Taker es la primaria. Y Force es la secundaria. O Summoner. O lo que sea. Hay habilidades que. Congenian mejor con la clase secundaria. Que otras. Y entonces hay que modificarlo. Si te lo planeas bien. Y hay guías en internet. Puedes. Coger habilidades que sean útiles. Para todas las clases que hayas planificado. Y de esa forma no tener que pagar. No va a ser a lo mejor lo más óptimo. Pero va a ser decente. Mejor de muchas cosas que te vas a encontrar por ahí. Si haces unas. Árbol de habilidades decentes. Tienes un mag puro. Y tu arma está grindado. Está mejorada. De una forma decente. Yo no tengo ningún problema. Ahora. En el. La versión japonesa. Hay un. Hubo un poco. Hay un poco de elitismo. Si no tienes el arma mejorada. El mejor arma que puedas. Con ciertas estadísticas. Eres la mierda. Y te voy a poner la lista negra directamente. Para no jugar nunca contigo. Porque. Pero. Aquí no creo que sea un problema. Ya veremos. Porque muchos de los de la versión japonesa. Se han venido aquí. De todas formas. Tampoco hay que hacer una cosa súper espectacular. Con tener unas. Estadísticas. Medianamente decentes. Yo no tengo problemas. Luego intentar explicar. Más o menos. Qué cosas pueden ser mejores. O peores. Qué cosas intentar evitar hacer. Pero. Ah bueno. Sí. Una cosa. Vale. Importante. Importantísimo. Esto sí que es un consejo que puedo dar ya. Nunca. 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 Jamás. Cojáis estas estadísticas. Las que ponen. Up. Dexterity. Up. Defensa. O sea. Defensa contra técnicas. Up. HP. Up. Las únicas que tienen un pase son PP. PP. Me vale. Pero si te estás haciendo un hunter. Y te pones más fuerza de ataque. Mal. Tienes un número limitado de. De puntos. Para gastar en el árbol de habilidades. Básicamente la norma es un nivel. Que subes un punto de habilidad. Estas habilidades son una trampa. Están puestas aquí. De trampa. Para que si eres novato caigas y las elijas. Estas no se cogen jamás. Porque las técnicas de abajo son multiplicadores. Si atacas por delante haces X más de daño. Si atacas al punto débil haces X más de daño. Esas son las técnicas buenas. Subir el ataque base. Enseguida. No. No. No sirve. No merece la pena. Estas son una trampa para que gastes puntos. Y luego tengas que reiniciar el árbol de habilidades. Reiniciar el árbol de habilidades cuesta dinero. La única cosa. Es que. Muy, muy, muy comúnmente. Regala al juego objetos. Que te sirven para reiniciar el árbol de habilidades de todas tus clases. De forma gratuita. Así que si fastidias el árbol de habilidades y no lo has hecho muy bien. Lo puedes reiniciar. A lo mejor a la semana te dan un objeto para cambiarlo. En la cuenta japonesa tengo como. 100, 120 tickets de esos sin usar. O sea que no es nada raro. Si ves que tus habilidades no están puestas perfectas perfectas. Te has equivocado al poner una habilidad. No pasa nada. Eventualmente el juego te va a dejar reiniciar lo de gratis. No tengas tanta prisa. Ese 1% de daño que no estés haciendo no va a importar. Vale. O sea. No gastéis dinero porque. Uy. Lo he fastidiado ligeramente. Enseguida el juego te va a dejar gratis hacerlo. Al loggearte. Y esto es una cosa. ¿Veis esta exclamación? Aquí. En este sitio. Estos son recompensas. Por loggearse. Y por eventos. Cada vez que hagan algún cambio. En. Cada vez que aumenten el nivel máximo de las clases. Van a regalar una habilidad de esas. De reestablecer. Los puntos. Exactos. El nivel máximo ahora mismo es 75. Pero en la versión japonesa es 95. Eventualmente si quieren ponerse al día tenemos que llegar al 95. Y cuando hagan eso tendrán que poner esos tickets. Para reiniciar las clases. Así que no os preocupéis si no es todo ideal. Y estos son recompensas. Lo encontraremos aquí. Estos son recompensas por loggearse por primera vez. Por loggearse en Windows 10. Y aparentemente por loggearse en Xbox One. Aunque nunca me he loggeado en Xbox One. Porque principalmente no tengo Xbox One. Sin embargo me registré a la beta. Aunque nunca entré. A lo mejor es por eso. Porque... O a lo mejor se lo han dado a todo el mundo y ya está. Porque tengo una flogones war. Y esto me encanta. Estos son recompensas que dieron por registrarse. Y por la beta. Y por PC. Y todo eso. Y esa flogones war me interesa. Estos son camuflajes de armas. Son cosas que no importan mucho. Aunque... Hay pases de casino. Hay escape dolls. Hay... Mejoras de experiencia rare drop y meseta. Que utilizaré. Y eso es todo. Pero básicamente esos son los truquillos. Eh... Crear tres personajes porque son gratis. Eh... Ah, sí. Hay otra cosa. Hay otra cosa que se me ha olvidado. Tenemos meseta. Tenemos... Eh... Podemos comprar en las tiendas. Pero no podemos vender en las tiendas. Premium te da acceso a una habitación personal. Voy a mostrarlo. Perdona. En estos teletransportes o ascensores verdes. O están los servidores bastante llenitos. Cuidado de entrar a una habitación cuando no tengáis... Cuando están los servidores llenos porque no os van a dejar entrar en otro. Eh... La guarida personal o lo que sea. Esto es la habitación personal. Todo el mundo tiene una habitación personal gratuita. Que es... Extremadamente pequeña. Esto es lo típico de los RPGs. Que tienes tu habitación y puedes personalizar... Con decoraciones y lo que sea. Cuando quiera cargar. Pero como estará el servidor hasta arriba, va a tardar un poco. Esta es mi habitación personal. Es... Enana. Increíblemente enana. Tiene aquí una cosa, pero es... Vamos... Minúscula. Con premium. Cuando tienes premium. Tu habitación te la cambian por una más grande. Que además puedes ampliar. ¿Vale? Entonces... Esa es una ventaja. De tener premium. Puedes acceder a tu habitación personal grande. Que puedes colocar más cosas. Y hay cosas que puedes colocar que te dan ciertas ventajas. Pasivas. No realmente de jugabilidad. Y puedes tener tu propia tienda personal. Si yo en mi tienda personal intento... Vender objetos. Me dice... No tienes premium. ¿A dónde vas? ¿Vale? Para poner objetos a la venta en tu tienda personal tienes que tener premium. Salvo cuando no hace falta. Y lo mismo en la habitación. Hay una forma... De poder vender objetos sin tener que tener premium. Y esto es una cosa bastante absurda. Porque se supone que... Vamos. Tiene que haber alguna ventaja por ser premium. Vender objetos. Debe ser la gran ventaja de ser premium. No. La ventaja de ser premium es que tienes más espacio en el inventario. Básicamente eso es todo. Si lo haces bien. Si lo haces bien. Voy un momento a la zona de las tiendas. Y voy a mostrar un terminal. Por dios. Esto se la queda una barbaridad. A ver si cuando ya no sea el día de lanzamiento o el día siguiente va un poco mejor. Hombre. Debería. Pero es que está al máximo de petao. Esta... Este icono de aquí. Estos son los rasca y gana digamos. Estos son las cajas. Estos son las loot boxes de este juego. Tenemos... Estas de aquí. Que son las que han ido sacando con el tiempo. De trajecitos. Hay uno de Hatsune Miku para quien le interese. Que no es este. Es... Este. Que son objetos que puedes conseguir. Y puedes venderle luego a la peña. En tu tienda personal. Porque cuesta dinero premium. Cuesta AC. El dinero que cuesta... Dinero. Pero aquí hay uno que cuesta fun. Fun es una... Cosa gratuita. Que tú puedes conseguir... Fácilmente. Simplemente jugando al juego. Haciendo logros. Te dan SG. Y te dan fun. Jugando con compañeros. Te dan fun. Mandándole una cosa que es decirle buen trabajo a la gente. Te da fun. Comprar en tiendas de otra gente. Te da fun. Entonces poco a poco se puede ir farmeando este fun. Luego hay una forma de hacerlo muy rápido. Si yo tiro... A este scratch. Que voy a tirarle por... Ver lo que ocurre. Vale. Me gasta 100 de fun. Tengo 200. Simplemente por existir. Por haber creado el personaje. Uh. Rasca y gana. Esta. Uh. Lotería. Me han ganado un objeto que ahora mismo no sirve para nada. Bien. Otra vez, otra vez, otra vez. Este. Ah, mira. Me han dado... Básicamente una pintura de color azul para el cuerpo. Cuando creamos el personaje que podíamos elegir... Que si ponerle tatuajes o medias o no sé qué. Es eso. Pero básicamente color azul. Para los hombres... Todo el cuerpo. Vale, se me ha gastado el zoom. El fun. En los scratches estos, tú puedes ver la lista de premios. Y sus porcentajes. Si nos vamos abajo del todo, estos son los interesantes. Esto es. Tres días. Tres días de tener la sala grande disponible aunque no tengas premio. O tres días de tener... De poder utilizar la tienda tuya personal. Tres días. Con tres días te sirve. Tú farmeas, farmeas, consigue los objetos que quieras vender. Coges un ticket de esos, lo utilizas y durante tres días puedes vender tus objetos. Tú los pones en la tienda disponibles y aunque se te gasten esos tres días, en la tienda van a seguir estando disponibles. Y luego eventualmente podrás recoger tus beneficios cuando lo vendas. Ya, pero... El porcentaje... Es el mínimo. Tener la tienda gratis premium es muy caro. O sea, es muy raro que salga. Es un 0,434%. Ya, pero... Y si tiras un millón de veces, ¿qué pasa? Que eventualmente vas a conseguir unos cuantos, garantizado. Vas a conseguir un montón de objetos que no vas a querer. También, porque en el Fun Scratch hay cortes de pelo nuevo, hay trajes nuevos... No, trajes creo que no. Hay accesorios nuevos, son cosas baratas. Y objetos para la habitación personal. No los quiero. Los vendo. Y ya está. Fácil y sencillo. Pero para eso tienes que venderlos. Ponlos a un precio razonable. ¿Y cómo consigo tirar un millón de veces? Xcubes. Aquí están los Xcubes. Ahora explicaré qué es un Xcube, pero básicamente es un objeto que puedes intercambiar en esta tienda en particular. Y esto lo he hecho yo mucho en la versión japonesa. ¿Dónde está...? ¿Dónde está mi Fun? Creo que me lo debió saltar. Un momento. Lo encontraré. Aquí está. Puedo cambiar dos Xcubes por 1000 de Fun. Los Xcubes digamos que no es un objeto que vaya a ser raro. Básicamente hay una tienda de intercambios que está, por desgracia, en la otra punta. Pero recordar ese cambio. Dos Xcubes, 1000 de Fun. ¿Vale? Una tirada, 100 de Fun. Esta tienda es la tienda de intercambios. A lo mejor puede ser un poco complicado para la primera vez, pero bueno. Tienda de intercambios, la primera. Objetos, armas de 10 o de 11 estrellas es igual a un Xcube. ¿Vale? Un arma de 10 estrellas o de 11 estrellas es un Xcube. Los jefes, cuando llegas a la dificultad de Super Hard, cuando consigues tener un nivel razonable... Por cierto, esto lo puedo hacer más grande. No sé por qué sale por defecto tan pequeño. Los Xcubes, un arma de 10 estrellas o de 11 estrellas es un Xcube. Un arma de 10 estrellas o de 11 estrellas, aunque al principio pueda parecer una cosa interesante que utilizar... Un arma de 11 estrellas y de 12 estrellas es basura. Es literalmente basura. No lo necesitas. Puedes creer que lo necesitas, pero no lo necesitas. Es basura. Es lo que sirve para sacrificar. Lo sacrificas aquí, consigues Xcubes. Cambias los Xcubes por Fun... Y tiras todas las veces, y esto va a ser muy cansino. Tendrás que dejar, a lo mejor pon una macro o lo que sea, tirando al Fun 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 Fun... Que parezca... Que parezca Navidad. Fun Fun Fun. Y eventualmente te tocará la tienda personal. Incluso varios de ellos. De hecho... De hecho, si quieres tu habitación personal... Si la tienda no te importa, pero sí que quieres tener una habitación decorada personal tuya, por lo que sea... En la tienda de Xcubes... Se pueden cambiar Xcubes por simplemente el ticket de la tienda, de forma garantizada. El de la tienda no, perdón. El de la habitación. Si quieres tener una habitación más grande, para siempre, para siempre, para siempre... No sé si era aquí... Sí. Un Xcube es garantizado tres días de tu casa, de tu habitación. Tú puedes comprar... 99... Y tienes 99 por... Tienes 300 días la habitación. Por cierto, parecerá una ridiculez decir... Uh, gastar 99 Xcubes. Debo tener en mi cuenta principal... Sin gastar. Sin gastar porque... ¿Para qué? ¿15.000? Más... Los Xcubes no es una cosa rara. No es una cosa rara. Cada vez que salga una misión de emergencia, el cielo se ponga rojo y hagas un jefe en la máxima dificultad, vas a salir de la misión con el inventario lleno de armas de 10 o 15 estrellas o de Xcubes. O de Xcubes. Porque ya... Literalmente los dan como Xcubes directamente. Porque para qué voy a dar un arma de 10 estrellas si la gente lo va a convertir en un Xcube garantizado. Los Xcubes es muy importante. Cambias eso, puedes tener tu tienda cuando quieras. Vender objetos que tengas interesantes o raros. Y... Dineros. Muchos dineros. Y si quieres tu habitación, pues ponte la habitación. Pero... Eso digo. Armas de 10 y 11 estrellas... Como si no existieran. Es un Xcube. Tiene un nombre, tiene una forma y un color bonitos. Pero en realidad es un Xcube. Lo cambias por Xcube siempre. Ahora. ¿Tenemos que ir caminando cada vez que salgamos de una misión siempre a la tienda de intercambios? No. Aquí. En tienda. Está la tienda de intercambios. Directamente. Un enlace rápido. Y puedes cambiar tus Xcubes, que es la primera opción. Fácil y sencillo. Así que no hace falta irse saliendo y dándose una caminata hasta llegar a la tienda de los Xcubes. O del intercambio. Cada vez. Y esto es completamente absurdo. No puedo moverme en el lobby. De todas formas, si miráis la cantidad de gente que hay en los lobbies... No sé en cuál estoy. En el 113 he vuelto. Esto es ridículo. Mirad. Mirad. El lanzamiento en PC. ¡No! A la gente de PC no le interesa... En América no les interesa al Fantasy Star Online 2. Vamos a no sacarlo. Total. ¿Qué más da? Oye. Pero bueno. La parte importante que quería explicar ya ha terminado. Ahora sí que podemos jugar al juego. Pero esa era la cosa que quería explicar. Voy a hacer una cosa. Voy a cambiar de clase. Y vamos a ponernos al Summoner porque me gustaría explicar lo de las mascotas. ¿Qué querías hacer? No. Phantasy Star no tiene fama. Es mentira. Cambiamos de clase. Como ya digo, puedes cambiar de clase en cualquier momento. Lo que pasa es que el nivel... Se reinicia, por supuesto. El nivel del personaje y el nivel de la clase es lo mismo. No es un nivel de personaje más un nivel de clase. El nivel de tu clase es lo que existe y ya está. Eh... ¿Sabes qué? Me arrepiento. No voy a cambiar todavía porque me acabo de acordar que me van a tutorializar. Como Summoner es una clase especial, me la van a tutorializar. Y por lo tanto puedo seguir con mis armas equipadas un momentito más. Un segundo. Guau, esto va... Rapidísimo. Vale, ahora sí estamos empezando a jugar. Primeros pasos. Astarte. Esta es la chica de los tutoriales. De hecho... Debería haber en el mundo ahora mismo, en alguna parte... Un icono amarillo que me diga cuál es mi siguiente paso a hacer. Pero no lo veo. Misiones privadas, por favor. Si hablas con ella te dice lo que tienes que hacer en cada momento. Eh, pero... No es esto lo que quería. También puedes ver las misiones de Arx aquí. Pero usualmente me indica qué pasos tengo que seguir para continuar con los eventos... Principales estos. Ahora mismo mi misión sería hacer la exploración del bosque. Así que puedo hacerlo con más gente... Si... Queremos. Esto que lleva aquí un rato aquí arriba, que estaba ignorando... Es que me han dado una invitación. A una alianza. Joder, macho. No puedes estar en un lobby sin que alguien te intente dar alianzas. No gracias. Ah, Honeybane. Pero no gracias. Iba a crear mi propia alianza, eventualmente. Alianzas son clanes, básicamente. Ah, Furin Kazan. Interesante. Pero... Con el símbolo de Takeda. ¿Por qué es XX de verdad? No sé qué. Madre mía. ¿Nasuki no es uno que me ha estado siguiendo por ahí antes? El del Honey Bee? Pero a veces, si no tienes clan, te quedas AFK por ahí y la gente. Llegan invitaciones de clanes. Y es como... No, macho. Por lo menos háblame si quieres invitarme a un clan. No seas... Joputa, macho. De verdad. Un poco de... Un poco personal. Las cosas. No, invitaciones ahí a saco. Da igual quién se una. Pues hombre, tampoco es eso. ¿Qué hace falta para crear el clan? Me parece que tienes que tener un nivel 20 mínimo para crearlo o algo así. Al lado del contador de clases está el contador de alianzas. Aquí puedes crear tu propia alianza. No sé si siquiera puedo crearla todavía. Nivel 10. No puedes tener... Tienes que tener nivel 10 mínimo. No cuentan con que un personaje que no tenga ni nivel 10 sepa hacer nada de eso. Nivel 10 es gratis. O sea... En cuanto haga las misiones a explorar el bosque, todas las misiones estas iniciales dan experiencia. El juego tiene varias dificultades al crear las misiones. Normal, difícil, muy difícil y súper difícil. Con restricciones de niveles. Normal suele ser del 1 al 20. Difícil del 20 al 40. Very hard del 40 al 60. Miento al 50. Pensaba que era 60. Y super hard a partir de 50. Es que el nivel mínimo, el nivel máximo al principio... No era 75. Creo que era 60 o algo así. Eh... Pero bueno. Ahora sí vamos a empezar. La misión principal me dice que haga la exploración del bosque. Hay alguien disponible para jugar, pero quiero hacer esa exploración del bosque... Antes de ponerme a otras cosas... Estamos empezando desde cero. El progreso va a ser hacer exploración del bosque y luego va a ser... Aunque a lo mejor puedo hacerlo ya. Aunque me pese hablar con Marie. Marie. A fin. Porque a fin... Me va a dar misiones. Y esto de aquí ahora lo mostraré. Vamos a hacer esto entonces ya. Eh... Tienes un máximo de 20 misiones, bla, bla, bla. La gente que tenga premium puede tener hasta un máximo de... 40 misiones aceptadas. Las misiones están aquí. Clean orders. Las peticiones de los clientes. Para que nos entendamos. No tengo cogida ninguna. Pero tengo un máximo de 20. No puedo coger más de 20 a la vez. Así que no puedo coger aquí a lo loco, a lo loco y que sea lo que Dios quiera. Órdenes de los clientes. Aquí tengo dos cosas que me pide. Esto es como lo típico de recoge 40 pieles de cerdo. ¿Vale? Pero va a haber algunas que van a ser interesantes. Estas, las del principio, son absolutamente tutorial. Cambia la paleta de armas, estas misiones, hacerlas. De todas formas, en cuanto haga la misión de exploración del bosque, de todas formas, el juego me iba a decir que el siguiente paso iba a ser hablar con Afin y hacer esas misiones. Así que... Correcto. Mil de experiencia a estas alturas es bastante. Voy a coger las misiones. Sí, cambia de paleta. Esto es una mala costumbre mía, perdonad. Lo que diga el NPC me lo paso un poco por el forro. Y deberíamos leerlo. Sí, dame la misión otra vez, por favor. Bueno, estoy seguro de que... Soy yo el que tiene que repasar. No tú, pero... ¿Dales podrías ayudarme, eh? Puede que me haya sido un aceptado en Arx, pero... Todavía soy un novato, ¿sabes? No es que quiera luchar ni nada, pero... Sería bueno recordar qué habilidades necesitas... Qué habilidades puedo utilizar para usarlas. Así que, básicamente, es un repaso. Las cosas más básicas de cambiar... Las cosas más básicas de cambiar de arma. Eso es una habilidad necesaria. Bueno, puedes usar siempre la misma, pero... Nos lo enseñaron durante la misión del certificado. Inténtalo. Elige arma. Cambia de arma. Te puedes equipar las armas aquí. Perdón, aquí. Con sus habilidades, que me lo van a explicar de todas formas. Y con arriba y abajo en la cruceta cambias de arma. Eso es todo. La misión está hecha. ¿Quieres 1000 de experiencia gratis? Que sí quiero. ¡Nivel 5! Siento que he hecho mucho. He aprendido cosas nuevas. Esto es absolutamente gratis. Y me he besaltado lo que ha dicho. Por suerte, en el chat aquí aparece. Cambia de arma dependiendo de la situación y esas cosas. Eso es todo. También puedes equiparte habilidades en la barra esta. Que ya explicaremos cómo. Aunque lo dicen aquí. En equipamientos o paletas. Y a fin tiene nuevos tutoriales que decirme. Digo, misiones. Mira qué interesante es todo esto. Vamos a hacerlo cuando el juego de verdad me vaya a decir que tengo que hacerlo. Porque preferiría evitarlo. No. A excepción. Ah, ¿no eras tú el que me dabas esa misión? Un NPC me daba una misión de hablar con... Cierto personaje. Pero a fin, por eso me cae mal. Es el chico de los tutoriales. Esto es bueno hacerlo con todos los personajes. Porque te regalan hasta nivel 15 básicamente gratis. Como ya dije, la dificultad normal es del nivel 1 al nivel 20. Excepto que te regalan 15. ¡Bien! O sea... La dificultad normal casi no la vamos a ver. Mejor. Porque en la dificultad normal casi no dan objetos raros. Así que... Aunque... El progreso del Phantasy Star Online original. En el que tenías que jugar en normal. Luego en difícil. Luego en verijar. Normal nos lo saltamos. Prácticamente. Vamos a elegir todas las misiones y ya está. Son... Asuntas mamarrachadas. Lo siento. Debería leerlas de verdad. Pero es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que no. Os lo cuento yo. Y ya está. Es más fácil. Pon una Photon Art o habilidad en tu paleta de inventario. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Soy un tutorial con patas. ¡Maravilloso! Eh... Lo mismo pero con técnicas. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla 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 bla. Eso es. Equípate una unidad. Que ahora lo explicaré que es. En la ranura de... La espalda. Los brazos. Y las piernas. Las armaduras no son los trajes. Las armaduras son armaduras. Y los trajes es lo que se ve. Las armaduras son piezas de armadura. Y hay tres ranuras de ellas. Gracias. Que te pongas armaduras copón. Gracias. A fin. Y... Hace esta misión. Esta misión sí la haremos. Gracias. Sí, es un MMO. Saltarse los diálogos tampoco es tan criminal. Pero no sé. Bien. Cosas que me han explicado. Equipar armas. Equipar habilidades en el arma. Eh... Hay un problema. Soy un mago. Uso técnicas. Sin embargo. ¿Recordáis este arma gratuita que utilizan todas las clases? La espada pistola. Esto sí que utiliza photon arts. Puedo equipar una photon art aquí. Misión completada. Técnicas. Los rods. Los talis. Y los wands. Usas técnicas. Así que puedo equipar una técnica aquí. Ya está. También pueden utilizar habilidades. Pero vamos. Y en las sub paletas. Que está aquí. Sub paleta. Puedo poner también técnicas. O habilidades. Si quisiera. Y ejecutarlas desde la barra esta de abajo. Hay tres barras. Luego explicaré cómo cambiar entre ellas. Armaduras. ¿No me has dado armaduras para completar tu misión? Ah. Pensaba que me dabas armaduras para completar tu misión. Tendremos que conseguir alguna armadura. No tenemos en este momento. Pensaba que el propio juego me regalaba armaduras para cumplir su misión. Ahora. Si no te importa. Como. Eso de que me va a decir. Va a ser. Una misión con recompensas. Completar la misión me va a dar experiencia. Así que he pensado que voy a cambiar a la clase que íbamos a elegir. De Summoner. Aunque Summoner tiene sus propios tutoriales. Sus propias movidas que habrá que hacer. De hecho. En este momento. Solamente tengo equipada la espada pistola. Porque. Se me desequipan las armas. Al no poderlas usar. Y el ROG. Ya no lo puedo usar. No es un arma de mi clase. Madre mía. Voy a tener que reiniciar el juego. A ver si soluciona un poco el lag este del lobby. Pero es. Ya digo. El primer técnicamente segundo día. Complamos misiones y subamos del nivel 1. Al nivel 2. Y medio. Eh. Sí. No sé ni por qué me has dado esta. Sí. Sí. Todo maravilloso. Subamos al nivel 3. Elige tus habilidades con cuidado. Otro tutorial importante. Aunque ya lo he explicado un poquito más o menos yo. Voy a leer definitivamente todo el texto que me está diciendo. Lo tenéis ahí abajo a la derecha si os interesa mucho. No debería. Dios mío. Sal de aquí. Hemos subido 3 niveles al. Al. Al summoner. Esos son 3 puntos de habilidad. Que aprendemos aquí. Con el summoner. Ah, por cierto. Puedes elegir recomendadas. Que el juego elija por ti. Ahora no sé si me fío mucho de las recomendadas del juego. ¿Vale? Recomiendo. Buscarse una guía y mirárselo. Tenemos 3 puntos con esta clase. Podemos subir puntos. Dije que no hay que subir nunca 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 los que ponen no sé qué up. A excepción del primero. El primero es obligatorio subirlo. Ahora. No es obligatorio subirlo al máximo. Si os fijáis. Hay candados para desbloquear las siguientes habilidades. Con subir. Un punto de HP. Ya desbloqueo la siguiente. Y esta no hay que subirla más. Puedo elegir la cantidad de puntos que subir. Subo un punto. He desbloqueado otras habilidades. Ya está. Esta técnica para mí ha muerto. No hay que malgastar más puntos ahí. Las habilidades que están aquí arriba son especiales. Se van desbloqueando según el nivel que tengas. No te gastan puntos. Estas son especiales. ¿Restaurar HP? Sí, por qué no. Otro punto. Luego ya veré cómo me tenía que hacer este árbol de habilidades. Es porque no me acuerdo. Desbloquear esto, sin embargo, sí que tengo que hacerlo. Así que... Más ataque para todos. Sí, por qué no. Vale. Luego ya... Al final acabas teniendo... Creo que son 85 puntos... No, creo que es menos... 80 puntos o algo así. Con el nivel 75 o 79. No me acuerdo. Son... Son los 75 de la clase más algunos extra. No, creo que son más. Bueno, algo así. No me acuerdo. Luego... Están por ahí... En la página... De Arx... Busy Phone... Están las build de los personajes... Con las habilidades que hay que coger cuando tengas el máximo nivel. Bien. Ahora he conseguido las habilidades. Podemos hablar con Afin. ¿Cómo se consigue el juego? En la historia de Microsoft. Americana, claro. Es lo único. Más nivel, por favor. Nivel 4 gratis. Gracias. A favor que usted me hace. Y ahora... Más misiones. O tutoriales. Esto, sin embargo, ya no es un tutorial. No del todo. Esto es... Ser testigo de un PSE Burst. PSE Burst es una mecánica un poco extraña que no significa realmente nada. Básicamente... Spawnean los enemigos más rápido. Y si spawnean más rápido, son más drops. Me van a poner una imagen que más o menos me va a ayudar a decidir lo que es. Cada vez que matamos a un enemigo en una misión, puede o puede que no aparezca un rayo de un color. Cuando llegan a cierto número de colores y de rayos y de no sé qué... Durante un cierto periodo de tiempo, aparece un PSE Burst. El PSE Burst dura una cantidad de tiempo y durante esta cantidad de tiempo los enemigos respawnean de forma infinita. Te quedas en un sitio campeando a que respawnean, respawnean, respawnean... Y puedes farmear bastante así en ciertas misiones. Es una cosa que ocurre prácticamente al azar. Así que ya la cumpliremos eventualmente. No hay por qué molestarse mucho en esto. Y si hace ciertas cosas, el tiempo puede aumentar o lo que sea. No importa. No... No es una mecánica muy importante, la verdad. Solamente para ciertas cósicas. Pero bueno, ya la veremos, ya se cumplirá. Lo de equiparme armaduras, cuando tenga armaduras para equipármelas, me las equiparé. Y hacer la misión la podemos hacer ahora. Bien. No del todo. A Finn es el personaje de los tutoriales, pero no es el único. Fina es otro de los NPCs más importantes del juego, que se me ha olvidado mencionarlo antes. Fina tiene misiones, tiene Clean Orders. De hecho, estas cambian cada día. Son misiones diarias, aleatorias, que van ocurriendo y te dan recompensas, pues eso. Esta tiene 100.000 de meseta, por ejemplo, pero... Son... no, no muy complicadas, pero bueno. Tienen recompensas con algo de dinerito. Algunas son interesantes, otras no tanto. Estas tres son primordiales. Derrota a Naverius... A... Nativos de Naverius, básicamente. Y Naverius no sé por qué tiene V cuando claramente debería llevar B. Naverius ha sido con B de toda la vida. Derrota a tres garongos y derrota a un fan Banksy. Estas misiones son las tres importantes de cada día. Fijaros en este icono de aquí. Daily Boost. ¿Os acordáis del tri-boost que mencioné antes? Que te sube experiencia, objetos raros y meseta. Esto es un tri-boost más 50% si consigues hacer 10 misiones de estas. Cada día hay tres distintas. Y cada 24 horas, o sea, cada misión que cumplas, sube un 5% de tri-boost. Hasta un máximo de 50%. Cada día que pasas y no has cumplido ninguna misión nueva, baja un 5%. Pero cada día, si lo haces rápido, no baja nada. Y si haces tres, baja un 5% y sube un 15%. O sea, que no pasa nada, has mejorado de todas maneras. Y el máximo siempre va a ser 50%. La coña es tener que hacer estas misiones siempre, para siempre estar al 50%. Porque es un 50% independiente de tu propio tri-boost que utilices del objeto, e independientemente del de objetos raros. Por lo tanto, el objeto más común de tri-boost es 100%. 100% más 50% de diario, 150% de probabilidades de objetos raros. Más 250%, que es el objeto más común de conseguir más objetos raros, 500%. ¿He hecho bien la cuenta? 400% de objetos raros. Mentira. No es 400% de posibilidades de que te den objetos raros. Es más 400%. O sea, es 500%. Te salen objetos raros, técnicamente, 5 veces más comúnmente. Ahora, todo el mundo hace eso, así que los dropeos están un poco nivelados a esa historia. De estar todo el rato con 500% de dropeo, o sea que... Es lo que hay que tener siempre, básicamente. Si no, estás consiguiendo a lo mejor con... De todas formas, los porcentajes son tan bajos, que casi es tontería. Pero lo ideal es siempre tener tirado el máximo dropeo posible. Bueno, el 100% de tribus no es tan garantizado tenerlo, pero bueno. Estas tres misiones todos los días hay que aceptarlas y todos los días hay que cumplirlas. Por suerte. Estas tres misiones se hacen a la vez. Porque nativos de Naverius son enemigos del bosque. Garongos es un enemigo del bosque. Y Fang Ban Si es el jefe del bosque. Haces una partida en el bosque y completas esas tres misiones. Garantizado. No siempre van a ser las del bosque. Otras veces serán las de las cuevas, otras veces serán las de las minas. Y eso que acaba de ocurrir es otra mecánica más que añadir, porque no hay suficientes. Si hago una expedición del bosque, esas misiones se van a hacer garantizadas. Ahora... Esto es un poco tutorial, pero es lo que hay. Es el primer día. Aquí, en el globo del mundo, donde están las misiones, también están eventos actuales. ¡Bingo! Espera, aquí está. ¡Bingo! De vez en cuando, cuando ocurra algún evento temporal, digamos el día de San Valentín, Año Nuevo, Navidad... Suele haber eventos en el juego. Ahora mismo estamos en un evento que es... La temporada de lluvias japonesa. Las cosas como son, es así, es ese evento. Estamos en temporada de lluvias en Japón e hicieron un evento. Algunos eventos tienen un bingo. Si completas las ranuras del bingo, te dan recompensas. De hecho, aquí están las recompensas. Una de ellas... Mira, Mildefun. Estos son camuflajes para que tu arma, aunque sea otro arma, tenga este aspecto. Tribust. Otro camuflaje más. ¡Más experiencia! Cosas que son buenas a hacer. Las ranuras suelen ser fáciles. Súper fáciles. Y tienen que ver con la misión de este evento. En este evento hay una misión de ir al bosque y matar ciertos enemigos. Pues estos enemigos son todos los que aparecen en esa misión. Tú haciendo esas misiones, completas esto y te dan esas recompensas. ¿Qué pasa? ¿Tienes tres personajes? Hay tres bingos. De hecho, hay seis. El bingo tiene una cara principal y un reverso. Cuando completas la cara principal, se desbloquea el reverso y hay más misiones y más recompensas que hacer. ¿Tres personajes? Tres bingos que puedes hacer a la vez. Y son cosas muy fáciles. Mata a este enemigo que tenga más de nivel 1. Esto es un garongo, es uno de los que tenemos que matar ya para la otra misión. O sea, que estos son misiones súper, súper fáciles de hacer. No llevan nada de tiempo. Lo más fácil es hacerlas cuando aparezca la misión de emergencia de esa época. Si es la de navidad, pues habrá una misión de emergencia con nieve y con ciertos enemigos. Pero vamos, que saldrán súper comúnmente. Así que esas son cosas muy fáciles de hacer. Y creo que voy a iniciar el juego para poner la interfaz más grande. Y para ver si esto no se la queda tanto. Y hacemos las misiones que teníamos que hacer. Dejadme un medio minuto. Por cierto, mientras estaba haciendo yo qué sé qué hablando con la gente que no he ido ni siquiera a hacer ninguna misión, he completado dos eventos de estos. Sin querer. Así que, por favor. Bueno, mentira. Uno de ellos ya estaba completado de antes, me temo por otro personaje. Pero sí, dame recompensas y más niveles. Tenemos nivel 5. ¿Algo más? Sí. No sé qué es. 50% de experiencia. Vale. ¿Algo más? Sí, es que he completado un poco de progreso con el otro personaje. Y me temo que las de la misión principal del progreso es con todos los personajes. Pero son cosas que acabo de hacer ahora mismo. Pon una foto en una técnica o una paleta. Toma, experiencia mejorada. Haz esta misión. Toma, un tribus. O sea, completa la misión de las armaduras. En cuanto a la completa me van a dar 200 de experiencia más. El principio del juego se sube solo. Absolutamente solo. Sin que hagas prácticamente nada. No he ido ni a las misiones. He hablado con los NPCs. No he hecho nada más. He colocado técnicas en sitios. Y he subido 5 niveles. Bueno, una cosa que debería explicar antes de reiniciar el juego, que se me ha olvidado comentar. Las regiones en las que está dividido el lobby, el servidor, el bloque. Lo que sea. Aquí tenemos a los NPCs para ir a las misiones. Aquí detrás tenemos los NPCs de las clases. Clases. Hay 9 clases. Hay 9 NPCs. Mentira. Pero ya lo veremos. Pietro, el NPC de los Summoners. Echo es un personaje de la historia. También están por aquí deambulando. Oza. Es el de los Hunter y Fighter. Marlu, forces y teckers. Sin embargo, Katori y Saga, los dos son los de Bouncer. Bouncer tiene 2 NPCs. Uno para botas, otro para el otro arma, para las dobles sables. O espadas duales. Y a Zanami la de Bravers. Así que, de vez en cuando, estos NPCs te darán misiones para que completes con tu clase. De hecho, si yo ahora mismo hablo con Pietro, que es el de mi clase, debería darme una cosa importante. ¡Ojo! Así que te has vuelto un Summoner. No por ti, precisamente. Aunque correr del pelo se parece, me temo. Sin que te diga nada, fantástico. Mejor que no hables. Entonces supongo que debería explicarte formalmente lo que es un Summoner, ¿verdad? Tutoriales, tutoriales, tutoriales. Básicamente, usamos mascotas para atacar. Las mascotas se abren de huevos. Porque es evidente que esa especie de perro nace de un huevo. Te introduciré a las mascotas y todo eso. Hay distintas mascotas. Distintas mascotas se especializan en distintas cosas. Básicamente es prueba y error para ver qué mascota te gusta más como ataca y todo eso. Pero básicamente, el perro que se ha visto antes es para grupos de enemigos. El pájaro es para jefes. Y hay otro que es ataques mágicos, básicamente, a distancia. Creo que te he explicado los fundamentos, ya lo explicaré yo, no te preocupes. La super base base sí que la comprendo, pero poco más. No me gusta mucho Summoner, la verdad. ¿Puedo tener un dragón gigante? No, pero puedes tener un dragón pequeñito. Y bastante adorable. Y ahora me da una misión que va a ser... Derrota a cualquier enemigo teniendo equipado al Summoner, vale. Ahora que me he hablado con él, debería tener las armas de Summoner disponibles. Aquí está. Armonizador. Básicamente, las armas de Summoner no importan. Lo que importan son las mascotas. El arma no te suma estadísticas al daño. Aquí tienes que equipar una mascota. El problema es que no tengo ninguna. ¿Cómo las equipaba? Creo que no tengo ninguna... Ya sé dónde está, espérate. Mascotas. El problema es que no tengo ninguna mascota. Y he saltado los tutoriales que me podían explicar, pero... Debería haberme dado un huevo. Aquí está. Cuando hablo con Pietro, me da un huevo. Los huevos son las mascotas. Tenemos un huevo Wanda de 6 estrellas, pero de nivel 1. De viento. Pensaba yo que era otro elemento Wanda. Este es el perrete. Si lo utilizamos... Tenemos nuestro primer Pokémon. Le podemos poner un nombre. Podemos dejarle el nombre genérico. O podemos cambiárselo. A por ellos, Pikachu. Aunque sea un Wanda. Y ahora sí que me puedo equipar. Equípame a mi Pikachu. Y... Mierda. No recuerdo cómo tenía que hacer... Le voy a poner el orden por defecto de los ataques y ya está. Wanda. Wanda's out. Y aquí... No recuerdo si luego aprendía más habilidades él. Luego seguramente los cambie de orden según como vea que funciona el ataque y todo eso. Por ahora lo pondré así, más o menos genérico en el orden indicado. Usualmente cuando tienes un arma tienes que aprender habilidades nuevas a base de encontrarlas por el mundo. Con los Pokémon estos no. Vienen con las habilidades aprendidas. Y ya está. Y eso. Siempre va a haber simbolars de mierda en los lobbies. Pero bueno. Los simbolars son... Eso. Imágenes que puedes poner. Que tienes que crear tú mismo. Pero bueno. Eh... Los tickets de FUN son por evento, ¿no? Los tickets de FUN es todo el rato. Voy a salir un momento y volver a entrar. Si hay gente en el juego que lo diga porque ya podemos hacer misiones y cosas. Ah... Miento. Perfecto. Aquí está mi Pikachu. Vamos. Pikachu. Coffee. Ajá. Ahora tiene misiones. Bien. Cuando llegas a un cierto nivel te da misiones Coffee. Ah... Esto es lo que quería explicar. Los mags y las sub paletas y su padre. ¿Puedo hacer ya la de difícil? Ah... Y aquí me da una armadura. Maravilloso. Las misiones de Coffee te desbloquean sobre todo mecánicas del juego. Y formas de progresar. Así que siempre es importante oír lo que te diga. Esta misión literalmente es oírla hablar y te dan un mag. Y entonces puedo explicar un poco más visualmente lo de los mags. Así que vas a por la licencia de mags, ¿verdad? Has venido al sitio adecuado. Creo que tienes que tener nivel 5 para que te aparezca la misión. Deja que te permite qué son los mags. Los mags son formas de vida mecánicas que puedes equiparte. No solamente te pueden asistir en la batalla, sino que también mejoran tus estadísticas y te dan apoyo. Al darles de comer objetos, les das de comer objetos, las armas que te sobren, los objetos que te sobren se los das de comer. Pero con cuidado que aquí es donde se puede fastidiar. Darles de comer objetos sube sus estadísticas, que a su vez te dan estadísticas a ti. Y consiguen nuevas habilidades ellos. Puedes mirar las estadísticas que tienen en su menú y todo eso... Eso es todo. Toma un mag pa' ti pa' siempre. Dámelo. Gracias. Y sube al nivel 8, porque por supuesto. Y con cierto nivel se han desbloqueado nuevos NPCs que te dan nuevas misiones en el mapa del mundo. Que ya veremos. Echo, Amelin y no sé quién más. Sí, Echo tenía una misión de los mags. Escucha la explicación de Kofi para desbloquear la dificultad difícil. Por defecto no la tengo. No. Esta es para la expansión de las paletas. Cuéntame. ¿Quieres mejorar la cantidad de paletas que puedes utilizar? Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Puedes cambiar de ellas durante la batalla. Básicamente, ahora puedo utilizar 6 armas en lugar de 3 armas. Eso es todo. Ya está. No he tenido que hacer nada. ¿Desbloquear la dificultad difícil? Sí, por supuesto. ¿Por qué no? Creo que aquí te contaban un poco en la historia de que no podemos dejarle que todo el mundo tenga... pueda entrar en la dificultad esta porque si no van a resultar heridos o lo que sea. Que hace falta cierto nivel. Sí, nivel 20. Pero bueno. Es texto que realmente tampoco es nada. Y hace una misión de práctica. Esto sí que lo voy a tener que hacer y querer hacer. Porque voy a ver el tutorial de Summoner y por lo tanto saber utilizarlo algo más. Hay misiones de tutorial que puedes hacer. Como con mi personaje principal ya lo hice, no me hace falta repetirlo. Pero puedo repetirlo si quiero. Y ahora tengo nivel 10, casi 11. Porque es una cosa normal. Hoy es tutoriallandia, me temo, pero... ya jugaremos mañana más, de verdad. Bien, aquí tenemos misiones de práctica. Podemos practicar con la clase que queramos. Tenemos la práctica estándar, que es para hacer... es básicamente el tutorial de nuevo. La práctica estándar es el tutorial. No, son fundamentos de PhotonArt y fundamentos de técnicas. Lo de que puedes equiparte PhotonArts en la barra de abajo y utilizar los accesos rápidos del teclado para hacerlas. Y que si lo haces cuando está el círculo rojo, las técnicas tienen más fuerza, eso es todo. O practicar con cada clase y sus armas. Vamos a practicar con Summoner, que es bastante diferente al resto de clases. Y esto me interesa ver cómo era, porque lo he olvidado. Y ahora, lo de los mags es lo más importante del juego. Por dios, no fastidiéis el mag. El mag siempre tiene que ser puro. Ahora lo volveré a insistir en ello, pero es que de verdad... es gastar dinero por gastar dinero tener que reiniciar el mag. ¡Hola! ¡Bienvenido a la Facilidad de entrenamiento de ARCS! Este es el Centro de entrenamiento de ARCS, donde puedes practicar la lucha y usar las habilidades conmigo. Cada clase se refiere de básico a avanzado. Así que, por favor practicen aquí. La procedura aquí es simple. Después de dar mis instrucciones, solo completar la tarea que te he dado. Eso es todo. Vale, a ver... Oye Sierra, ¿tú no eres la de aquí? ¡Dios, qué voz más aguda te han puesto! A Sierra le han puesto una voz súper aguda. No me mola, sobre todo cuando en cierto punto de la historia, que todavía no está disponible en América, que yo sepa, vas a tener importancia en la historia y vas a hablar mucho. Pero esta no es la... Esta no es la persona que debería estar en este sitio. Cuando volvamos a esta sala de batalla, es otro personaje el que hablará y tengo interés por ver qué voz le han puesto. Porque algunas voces son parecidas a los originales, la de Sierra no mucho. Primero registra una mascota. Vea el objeto de inventario y se utiliza un huevo. Usar... Wanda, sí, ¿por qué no? Esta mascota no es la mía, de verdad, es otra que me han dado para el tutorial. Ni siquiera hace falta que sea esta clase para poder participar en este tutorial. Ahora ponle tu mascota... Asigna tu mascota un arma. Me acabo de dar cuenta de un error que he cometido. Asignar la mascota es el ataque básico también. Cuando selecciono la mascota, es el ataque básico de la mascota. Tengo que volver a equiparlo luego en mi objeto normal. Ahora, cuando le de al cuadrado, de hecho, me han puesto la barra de habilidades por defecto. Cuando hagas un ataque normal, la mascota es la que ataca, no tú. Bla, 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 ataca al enemigo. Gracias. Por ello, Pikachu. Aunque tú no eres mi auténtico Pikachu. Y tú utilizas el bastón para que la mascota haga lo que tenga que hacer. Pero como ya digo, la mascota es realmente la que ataca, no tú, ni tu arma. Hay armas que luego han metido que suben algo, pero no, apenas nada. Los Summoners tienen una habilidad llamada la marca del Summoner. Esta es una habilidad que marca al enemigo y haces más daño con tu mascota en ese punto del enemigo. Marcas un punto del enemigo, el punto débil a ser posible. Tú, marcado, Pikachu a por él. Que la utilices lo más que puedas, vale. Esto es bueno que miréis los tutoriales de las clases que os interesen para aprender los TG manejes. Es como un Wig Bullet, que es una habilidad de Ranger, que para quien no haya jugado nunca al juego no significa nada para él, pero para Summoner. Lo que pasa es que Wig Bullet es una habilidad grupal. La del Summoner es individual, solamente le afecta a él. Que yo sepa. Mata a los enemigos con todo lo que has aprendido, vale. Qué técnicas tenemos por efecto. Ok, buen perro. Lo que mola del Wanda es que se oye así, wow, 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 wow. En algunos ataques. Ah, vale, el R1 es el que me mola. Este es el de grupos de enemigos. Y esta es una Rumble, ¿entendido? Eh, prefiero Triángulo y R1. ¿Por qué no he puesto el punto débil nunca? ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! Prueba el resto de combate, si quieres. Puedes... Cambiar. Si hubiera cogido el primero, si sigues el orden normal, puedes probar todas las clases de una. Si eliges el primer tutorial de todos, te dice pasar al siguiente, pasar al siguiente y puedes hacer todos los tutoriales y probar todas las clases. Si es la primera vez que jugáis, es recomendable, no está mal. El Summon es el tío de la vara, básicamente, aunque luego hay distintas varas. Pero como ya digo, las estadísticas básicamente no sirven de nada. Las mascotas son las únicas. Ojalá pudiéramos pegarle varazos a la gente. Vale, una cosa que vamos a hacer, porque tengo que explicar los mags... Es eco. Tienes casualmente una misión de mags, ¿verdad? Casualmente no, porque ya lo sabía, pero... Alguien ha tocado las campanas. Dale de comer a un mag. Básicamente la misión es dale de comer a un mag. Los mags... Son robotos, pero tienen hambre. Ah, sí, como hice la misión de las armas, ahora puedo equipar hasta seis. Es el máximo. Mag. Ah, Tini, estás ahí. Equipar mag. Primero equipar, gracias. Ahora tengo al bicho flotando a mi lado. Mentira. Los Summoners tienen un problema. Como tienes la mascota, el mag no lo ves visualmente. Y los mags, según suben de nivel, cambian visualmente y todo. Madre mía, qué lag de servidor. Una cosa, me vais a permitir un segundo. Ah, por favor. Me gusta ver el nivel de la gente. 32, ya, no está mal. Aunque se sube muy rápido. Mag equipado. Ahora damos le de comer. Lo que pasa es que en este momento no sé si le voy a dar de comer. O sea, sí. Pero hay una cosa. Os dije que los magos hay que hacerlos de forma pura. ¿Vale? Cuando le das un objeto de comer, los objetos le suben una estadística principal, más alguna otra un poquito. Hay que tener cuidado. Cada objeto que yo le doy de comer, estos rod, que ya no voy a ser mago, no por ahora. Se los puedo dar de comer. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Toma un arma. ¡Hala! El mag sube un poquito de nivel, no ha llegado al nivel 2. Pues un talis, que son las armas que estaba utilizando antes, luego tendré que comprar para sustituirlas. Pero para la demostración no pasa nada. Lo que pasa es que, fíjate, sigue subiendo el dex. Poco a poco sube el dex. Según el tipo de arma, sube una estadística a otra. Una armadura, le sube defensas. Un arma de mago, le sube magia de mago. Las habilidades, que son esto que estaría aquí en los discos, suben dex. Que es como destreza, por entendernos. Le voy a dar otro rod. Cada vez que le doy de comer al mag, le sube un 33% la energía, o el hambre. Así que... No puedes darle más de comer de tres veces seguidas. Y ahora que ha subido a nivel 2, para intentar no arriesgarme a subir ese dex, es muy probable... Es muy probable que le deje dar de comer. Puede que mi mag vaya a pasar hambre hasta que consiga el nivel máximo. El nivel máximo es 200. 200 de un nivel, 200 de estadísticas para ti. Pero bueno, vamos a completar esta misión y ya lo explico. Has completado nivel 11, venga, casi 12. Gratis, es todo gratis. Solo puedes tener un mag. Si quieres más mags, tienes que comprarlos. Y he cumplido alguna otra misión sin querer, más niveles. 12. Las misiones estas de... Que están aquí en el menú de Arx Mission, misión de Arx. Dan experiencia a montones para empezar. Y se hacen sin querer, la mayoría. Oh, dios. Ah, 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 ah. Corre, corre. Bien. ¿Cómo subir un mag? Volvamos a las tiendas. Solamente puedes darle tres objetos de comer al mag cada vez. He subido dos niveles. Si quieres subir un mag a nivel 200, cuanto más nivel tiene el mag, más cuesta subir. Pues tienes que tirarte un rato largo. O alternativamente... Quiero salir un momento. Esta es la tienda de los Xcubes, que ya hemos visitado antes. Esta es la tienda de los Photon Drops. Y perro, deja de atravesar el contador, que está feo. Los Photon Drops son... Mira. Ya conseguimos alguno de ellos. Tenemos... Photon... Esfere. Una. Cuatro Photon Crystal y ocho Photon Drops. Photon Esfere básicamente es el interesante. Que podemos cambiar diez Photon Crystal por un Photon Esfere. O noventa y nueve. Photon... No, perdón. Cien Photon Drops por un Photon Esfere a base de convertirlos en Photon Crystal. Esto a la gente que haya jugado a Phantastar Online 1 y 2, estos términos les sonarán. Esto se puede intercambiar por objetos que te dan más experiencia. Interesante. O... Dos Photon Esfere. Pueden ser tres objetos que te suben al MAG. Estadística de Melee. Estadística de RNG. O rango. Y estadística de Tech. O magia. Por lo tanto... Tú puedes cambiar... Sesenta y seis... Foton Esferes. Tienes que hacer los sesenta y seis. Porque consigues noventa y nueve... Alimentos de estos. Creo... No recuerdo cuál era la cuenta exacta. Pero estos objetos... Que no tengo ahora ninguno. Pero si tengo suficiente meseta voy a demostrarlo. No. Se pueden comprar en las tiendas y vender. Y hay gente que saca beneficios con esto. Necesito de magia. Busco la palabra clave Tech. Le voy a buscar. Y... Tenemos aquí Tech Minis. ¿Cuánto cuestan? Dieciséis mil. No me da el dinero. No he sido suficiente inteligente para guardar algo del dinero con el otro personaje aquí. Para demostrarlo a que no. No. Esto... Es tu almacén. Se me olvida decirlo y es súper súper básico. Aquí puedes guardar tus objetos del inventario. Y... Sacarlos. Y... Más cosas. Y guardar dinero. Puedo guardar toda mi meseta y coger con otro personaje que esté en el mismo servidor. Y sacarlo. Y así puedo compartir meseta entre personajes. Podría haber conseguido meseta y haber... Y haber comprado este objeto. El caso es que, de esa forma... En lugar de darle al mag... A darle de comer. A darle de... Alimentos. Hay que utilizar dispositivo. Y esto... No está limitado por el hambre. O sea que le puedo dar noventa y nueve. No van a ser niveles, pero... Casi. Pongamos que noventa y nueve dispositivos van a ser... Sesenta niveles, a lo mejor. Los primeros suben más rápido. Luego costarían... Creo que son unos... Voy a decir quinientos... Dispositivos de esos para subir el nivel al máximo. Lo cual... Que son un par de millones, aproximadamente. Un par de millones... No es tanto. Y puedes subir el nivel del mag al máximo. Un mag al nivel 99 tiene muchos beneficios. Sobre todo al principio del juego. Porque... Las estadísticas te las suma a ti. Puedes utilizar armas mejores antes. Porque tienes el mag subido y te está dando estadísticas. Por lo tanto, los requisitos para equiparte las armas... Los cumples antes. Cosas de esas. Y hasta aquí creo que llega más o menos el tutorial. No he podido comprar ese objeto, pero ya lo demostraré. Compraré un par de esos. También puedo... Comprar un fotonesfere. Pero los fotonesfere me parece que van a ser más caros. Otro. 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 Fotonesfere... Treinta mil. Usualmente... Para que la gente no se aproveche, un fotonesfere suele costar... 1,5 veces más que el objeto del alimento. Porque si no se podría farmear bien y fácil. ¿Y cómo harías todos los 3 mags para hacerme una idea? Ya lo he explicado más o menos antes. He creado... Una de mis clases va a ser Melee. Otra de mis clases va a ser Dex. Y otra de mis clases va a ser Magia. Si miro las habilidades de las clases... El Summoner... Que ahora tengo nuevos puntos que asignar, por cierto. Debería tener... Debería tener en alguna parte... ¿Dónde está? Una estadística que sube las habilidades del mag... Ah, por cierto, esto es lo del salto corriendo. Las habilidades de aquí arriba cogerlas siempre, que éstas no cuestan puntos. Y son siempre útiles. Cosas como esquivar y saltar hace que corras más rápido. O más rápido antes. Los ataques que hagas en primer lugar, cuando todavía no has podido aparecer el círculo rojo... Por defecto van a tener el efecto de tener el círculo rojo. Dar dobles saltos en el aire. Con nivel 40. Y luego habrá nuevas que son mejores. No sé dónde está lo del mag. A lo mejor no tiene mag el Summoner. Sin embargo, las de técnicas le sirven. Y si no... Como voy a utilizar de clase secundaria... Phantom dije... No me acuerdo, le sirve. O sea, esta... Está bien como está. No, espera, Phantom no tiene sentido. Si tiene sentido, pero no es la que voy a usar aquí. Porque mi mag va a ser puro. No importa. Básicamente voy a hacer un mag que va a ir solamente a Mel, a ese attack. Y utilizar las clases que le benefician eso. Voy a hacer una combinación un poco rara, que está pensada para eventualmente usar Phantom, que va a usar Dex. Y las clases de mago, incluyendo Summoner, que es... Se supone que de mago... Pues... Con magia. Con... The Attack. Con... Tech. Y eso es todo. Voy a salir un momento para ver si puedo poner la interfaz más grande. Y ahora... ¿Jugamos un rato ya de verdad? Dios mío, son las once y media prácticamente. Pero es que quiero hacer algo y no hemos hecho nada. Dame un segundito. ¡Uff! El Sith 2 está llenito, eh. Esta, claro, es la hora más americana. Debería haber más gente, es lo suyo. Gráficos... Screen... 1,25 no. 1,5, por favor. ¿Se ha guardado? Sí. ¿No se puede jugar a 1080? Sí, pone 720, pero porque en realidad está reconociendo... Eh... En realidad coge... Cuando está en pantalla completa virtual, reconoce simplemente la resolución de... Del monitor. Estoy jugando a 1440. Aunque no aparece en la lista porque en realidad coge la resolución del monitor. Esa opción, cambiarlo, no vale de nada. Vale, vamos a ver si la interfaz ahora está un poco más grande para que se distingan las letras. Con un poco de suerte algo mejor. Ahora, la pregunta es, ¿voy a poder volver a entrar? Eso va a ser interesante. Tenemos 2 horas 57 minutos, se supone, jugando, aunque ha sido sin jugar. Ha sido de mentira, pero vale. ¿Hay bloques con espacio o está lleno lleno de verdad? Y mira que de ayer a hoy han puesto nuevos bloques para que quepa más gente, ¿no? O sea, entrar he entrado. El problema es si voy a poder cambiar de sitio si queremos jugar juntos. De todas formas, como mañana... El lobby no va mejor para empezar, pero la interfaz... Tal vez se vea un poco más de lejos a simple vista más fácil. ¡Uf! ¿Hay gente para jugar? ¿A qué bloque queréis ir? De todas las elecciones que hay, que definitivamente no están llenas. Ahora... Hay muchos bloques y todo eso, sin embargo... Esto de aquí, esta barra significa espacio premium. La gente que tiene premium puede entrar aunque parezca que el bloque está lleno, salvo que estén llenas. La barra premium también. Son huecos reservados, digamos. Hay muchos servidores y mucho esto, pero... La verdad es que hay poca gente con premium. Todo el mundo se ha metido ahí a donde ha cabido normal. No habrá mucha gente con el premium, a lo mejor. No lo sé. Si estamos unos cuantos, yo digo que vayamos al bloque... 100 es un número redondo, pero está bastante lleno. ¡80! ¡80! Entremos los que quepamos ahí, si estamos. El bloque 7 no está prohibido y el B20 también. Cosas de la versión japonesa. Tendrían que haber abierto los otros SIPs. Definitivamente tendrían que haber abierto ya los 6 SIPs. En mi opinión. Pero en mi opinión tendrían que haberlos abierto desde el principio. Y eso contando con la versión japonesa hay 12. Y esta es entre comillas la versión internacional aunque sea solamente América para ellos. Una cosa que tendremos que hacer, si queréis añadir amigos o lo que sea, aquí en el visifón, que es este objeto de aquí, lo de la exclamación. Que no siempre estará ahí la exclamación. Si buscáis a... Arcs. Buscador de Arcs. Podéis elegir... Player. Jugador. Y si aquí ponéis... Aquí las IDs por defecto, como por Xbox, tienen un nombre raro. Pero las puedes cambiar. Si ponéis Force Mithrandir debería aparecer. No sé escribir. Sobre todo no sé escribir con una mano porque estoy sujetando el mando con la otra. No sé por qué. Ahora mismo no aparece nadie porque supongo que yo a mí mismo no me podré buscar. Ahora... El código... Mira, aquí está Timmy. Que sí que lo conozco. Eh... Si le doy a... Mostrar este... Mostrar la ID... Vale, Timmy, tú no te la has cambiado. Sigue siendo P, N, 6, 1, 2, no sé cuántas polleces. Eso en el menú principal se puede cambiar. Eh... Puedo mostrar cómo se cambia. Lo que pasa es que como yo ya lo he cambiado... Dejarme, vuelvo enseguida al 80. Ir reuniéndolos en el 80 si podéis. Y ahora hacemos cosas. Si nos da tiempo. O sea... Pongamos media hora. Luego a lo mejor esta noche juego un poco más por mi cuenta. Pero no creo que lo grabé porque va a ser mucho. Ah, se ha salido gente del este. Eliges el servidor. Eliges el servidor. Eliges el servidor. Ahora, gracias. Y aquí debajo... No está. He olvidado dónde estaba. Mierda. Lo que me costó encontrarlo. Pensaba que me acordaba. Aquí está. Aquí está lo del código este de amistad y todo el rollo. Pero no. Eh... Cambio de idioma. No, esto no es. No será fuera, fuera, fuera. Perdón, no quería ver los créditos. Aquí. Tabulador para cambiar de cuenta. No padre. Sé que estaba en alguna parte. En alguna parte definitivamente estaba. Eso lo puedo prometer. Lo que no sé es dónde. ¿Support? Puede. Aquí está. Cambiar la ID. El nombre de la ID. Esto cuesta dinero real. Excepto la primera vez. Porque el nombre por defecto de Xbox es una tontería que no significa nada. Que es PN y vete tú a saber qué más cosas. Yo ya lo he cambiado y además tiene un límite de tiempo. Solo puedes cambiar cada 30 días. Pero estáis ahí. Support menú. Cambiar la ID de esto. Y así os ponéis una cosa que se pueda buscar. Si queréis añadir amigos buscando las cosas. Puedes poner... Puedes buscar por nombre de personaje. El problema es que, claro, cualquier persona puede ponerse el mismo nombre de personaje que otra gente. A por ello. Pikachu. Tengo que re-equiparme ahora después. Que creo que está mal equipo. O sea, que definitivamente la seguridad me lo he equipado mal. 80 y guaco. Vale. ¿Ves? Este tiene un nombre normal y razonable. Este también, pero hay gente que no. Voy a volver a poner... Lo que veo... Como nivel y... ¿Ves? Este tiene nivel 75. Este está al máximo. ¿Y qué arma llevas? Esa es una... Ah, no. Es un camo. No. Ay dios, no recuerdo cuál. ¿Estamos gente? O sea, para jugar en... Ah. Si jugamos con voz tendrá que ser por el Discord. Porque como estoy grabando esto de una forma especial, digamos, grabando un ordenador con otro ordenador, no tengo el micrófono conectado en el ordenador del propio juego. Así que deberíamos comunicarnos por Discord, pero... Tampoco creo que estemos mucho tiempo. Mañana sí. Mañana definitivamente sí que va a ser de comunicarse con Discord. No reconozco el arma. Parece una Frozen Shutter, pero no. Un momento. ¿No lo es? No, no lo es. Eh... De todas formas, si estás físicamente con la persona que quieras añadir, amigos, puedes seleccionarla con el ratón. O... dándole a Select con el mando. O similares en el mando que estéis. Eh... Personajes cercanos. Y eleges a la persona. Y le dices... Tú. Eh... Comunicación. No. Esto era más fácil antes. Estas opciones aparecían desglosadas. Puedo invitarte a la party, pero... ¿Por qué no puedo invitarte como amigo? ¿Es en el Gamer Card? Es mentira eso, ¿verdad? Oh, no es verdad. Esto no es cierto. Oh... ¿Por qué Store de Microsoft? ¿Por qué usar la Store de Microsoft para... Nada? Me tomas el... Me tomas el... Qué sistema más horrible. Puedo invitarle a una party para jugar conmigo en las partidas. O puedo invitarle amigos, pero aparentemente hay que hacerlo con la Gamer Card... Ah... Detesto esto, la verdad. Agregar amigo. Y supongo que le tendrá que aparecer un pop-up. Cada vez que haya que compartir amigo. Oh... Esto... Es no bueno. Y ahora, entonces, en este menú, si yo le doy a lista de amigos, debería aparecer... Macho, esto utiliza su propio sistema en Japón. En el que tú das al juego a invitar como amigo, él acepta la amistad y ya está. Pues nada, habrá que ver las Gamer Card. Macho, menudo sistema más... Pasado, o sea... Es que no. Hay alguien más de los que estuvieran en el chat que sí que hayan empezado a jugar al juego y... ¿Quieran hacer algo o algo? Mientras te puedo añadir a la cosa de añadir. Invitar a la party... Por hacer la exploración del bosque o alguna misión de las que me han pedido. De todas formas, mañana por la tarde, más o menos a las 6 de la tarde hora española, a pensar... Haremos un livestream... De... Simplemente ya jugar de verdad. Sin tanto tutorial, tanta historia. Así que será... ¿En qué nave estás? 80. SIP2, bloque 80. Decidme el nombre del personaje que va a ser lo más rápido que voy a ver. ¿Este alia que nos está mirando es que está FK o nos está mirando de verdad? ¿O quiere decir algo? Pues yo estoy en el SIP3, ¡Auch! Antes de hacer el personaje y todo eso dije mucho SIP2, SIP2, SIP2... Porque suponía, y es lo que ha ocurrido, que toda la comunidad de la versión japonesa... Que son los que, ya digo, los más superfans... Los que seguramente se queden más tiempo jugando y den más vida al juego... Y van a ir al SIP2. Así que, al principio va a estar muy lleno el SIP2. Pero a la larga, seguramente sea el que más gente mantenga. Y se pueda jugar mejor y hacer más cosas. Al principio va a ser un poco pesado, porque siempre va a haber mucha gente. De todas formas, te puedes crear personajes en varios SIPs distintos. La única diferencia es que... Si compartes objetos del inventario, solamente lo puedes compartir entre el mismo SIP. O sea, no puedes... Si quieres cambiar de SIP, pagas dinero. Si quieres compartir objetos, no puedes. Pero puedes crearte un personaje en el SIP2. Aunque sea alternativo. No vas a compartir los objetos que hayas conseguido con un personaje o con el otro, pero bueno. Ah, una cosa. Estamos en evento. Estamos en el evento de las bodas. Y de la... Y de que en verano llueve mucho en Japón y no sé qué. Así que suele haber NPCs aquí. Con misiones especiales. Es bueno hacerlas, porque es más experiencia y es más todo. Así que voy a coger estas misiones que no había cogido aún. Con este personaje, porque igualmente se pueden repetir con los distintos personajes. Y me está pidiendo que mate... Que haga la misión de emergencia, que mate gente... Y que mate más gente. Vale, fantástico. Y hay límite de 20 misiones, así que cuidado de no coger las cosas a lo loco. La misión de la lluvia es la misión de emergencia. Es una misión que ocurre todos los años, que es ir al bosque, que está lloviendo y hay enemigos raros. Eso es todo. No es una misión, la verdad, muy interesante ni muy entretenida. Es una de las misiones que no... Que no son gran cosa. Power está en el 80. ¿Y cómo te llama el personaje? Delta. Ah, que esta es en la parte de la izquierda, seguro. O en la derecha, si lo miras hacia aquí. Yo siempre me voy al otro lado porque está la de las misiones diarias. Que he cogido... Ah, 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 ah. Y porque aquí suele haber más gente y se laguea más. Porque la gente que está perdiendo el tiempo en el lobby sin hacer absolutamente nada útil suele estar por este lado, aunque no hay muchos esta vez. No veo ningún Delta. ¿Qué es un Delta? ¿Se come? ¿Por el centro? El centro es tierra de nadie. Que mango. Delta. Delta. Ah, coño, aquí. Ah, Braver. Braver es una buena clase. Luego cambiaré, como ya digo. Tengo personajes para distintas clases. Creo que te he invitado. Sí. Pues vamos a hacer el bosque, aunque sea y aunque solamente sea una misión, creo que hagaremos el bosque y terminamos por hoy. Mañana sí que haremos cosas más interesantes y yo mientras jugaré fuera de cámara con mis otros personajes. De todas formas, como voy a subir todas las clases, aunque tengáis poco nivel, siempre puedo cogerme otro personaje eventualmente y hacer misiones de bajo nivel o de alto nivel. Debería de tener dentro de poco personajes de todos los tipos de niveles, o sea, clases. ¡Hagamos un Forest! En normal, lo cual va a ser bastante patético. Tenéis que darle a preparaos. Y es que me parece que le he dado multibloque porque se me ha olvidado cambiar la opción. Hay varias opciones que son buenas cambiar en las opciones del juego. Y tal vez debería mostrarlo. Veamos la introducción esta, pero es la primera vez que vamos al Forest. Técnicamente nos movemos por teletransporte barra piscina espacial. Ahora, el lag increíble no debería estar. Estamos tres solos. Aunque 12 personas en la multiparty. La multiparty se ve aquí arriba, la gente que hay. Tómate un Shifta. Esto es bueno tomárselo siempre, es más ataque. Las bebidas estas son antes de las misiones. Y antes había que desbloquearlas, pero ahora están desbloqueadas ya. Quería... bueno, lo primero. Voy a tirarme los beneficios de experiencia porque por qué no. Al 250 se puede quedar ahí. Usa objetos de tribus que me han dado por premios. Y experiencia. Y esto debería venderlo, pero no puedo venderlo, claro. Lo guardaré. Se pueden enviar cosas al inventario desde cualquier parte del mundo, incluso desde dentro de una misión. O sea que por espacio no debería faltar. Eh... iba a explicar... ah, sí. Dejadme un segundo. Tengo que hacer un pequeño cambio. Así... así... no, no me gusta. Así... y así. Así me gusta más. Vale. Aunque se repita una. A por ellos, Pikachu. Vale. Tiene sentido como lo he puesto. Vale, perfecto. Espérate, no. Así. Siempre triángulo sea este ataque. Cuadrado esto y R1. Esto le dé a R1 o no. Vale. He explicado las bebidas. Tenía que explicar algo más. Qué era. Las opciones. Aquí en opciones, hay opciones que siempre es bueno marcar. Siempre, siempre, siempre. No hay motivo para no hacerlo. Algunas puede que estén cambiadas ya porque ya he jugado antes. Otras puedes que no. Eh... Puedes... Cambiar si prefieres buscar los grupos en múltiple bloque o en bloque simple. Esto depende de la persona. Coger meseta automáticamente. Siempre. La meseta es el dinero. Son los... Rombos amarillos que aparecen en el suelo. Eso es dinero. No hay motivo para no coger el dinero. Siempre quieres tener dinero. Más dinero es más mejor. Como yo siempre digo. Y puedes coger objetos automáticamente. Siempre que tengan la rareza que tú les digas. Trece. Coger objetos automáticamente. Para que se aparece un objeto de trece, no se te escape. No se quede por ahí en un rincón, no lo hayas visto y se quede sin coger. Si algún enemigo suelta un objeto de trece estrellas, te lo vas a llevar. No te preocupes, que en el inventario se queda guardado de inmediato. No lo ves ni tocar el suelo. Inmediatamente va a tu inventario. Y... Las armaduras de doce estrellas o más. La rareza de los objetos es un poco extraña. Las armaduras... Llega a la rareza hasta quince. Todavía no. Ahora mismo las armas llegan hasta trece. Las armaduras... Máximo nivel... trece. Hasta ahora, en el americano, doce. Coger siempre las armaduras de doce o más, por supuesto. Lo ideal es que, eventualmente, nuestras armas sean de trece estrellas. Y nuestras armaduras, que nos pondremos eventualmente, de doce. Eh... Coger algunos materiales... Coger los materiales automáticamente. Materiales... Ahora explicaré lo que son. Son un tipo de objetos distintos, que además vamos a ver ahora, porque vamos a ir a una misión... De modo libre. Y coger... Objetos... Todos los objetos, aunque sean de otro tipo, cuando tengan más de trece estrellas, siempre es buena idea. Estas opciones no aparecen así por defecto. Hay que ponerlas. Y siempre es bueno ponerlas. Que te avisen cuando aparezca en el suelo un objeto de siete estrellas o más. O de trece estrellas o más. O de diez estrellas o más. Por defecto, suelo dejarlo así. Cuando aparece un objeto raro, es una caja roja. Si aparece un objeto raro... De siete estrellas o más, ya es un objeto raro. Ahora, siete estrellas... Es un objeto tan malo... Que es que ni lo miro. Si algo tiene siete estrellas, para mí es como si no existiera. Tiene que tener mínimo diez estrellas para que me agache a cogerlo. Y a lo mejor tampoco. Sí lo voy a coger porque es un escube. Entonces, si aparece un objeto rojo y no me han enviado un aviso, sé que es de siete estrellas o menos. Así que no lo cojo. Si me avisan, eh, hay algo de diez estrellas, eso sí que lo voy a coger, eso sí que es importante. Y si es de tres estrellas, no hace falta que configure el aviso, porque el aviso de tres estrellas es diferente al de diez estrellas. El de diez estrellas es una caja roja, que aparece aquí en medio, que pone rare drop o no sé qué. Si es de tres estrellas, es arcoiris. Por lo tanto, lo distingo. Así que con diez estrellas me vale. Y es de la forma en la que lo pongo yo, pero si queréis hacerlo distinto, vosotros sabréis. Y eso es todo, más o menos, pero las opciones son importantes. Y ya está, ya podemos jugar. No hace falta ni que compre monomates, total, pa' qué. Cuando es una misión de modo libre puedes darle ir a la localización con más jugadores. Porque significa que hay gente luchando por ahí. Y las misiones de modo libre, que son en las que estamos, usualmente son dos zonas. Una primera zona. Me ha puesto a mí solo porque no había más gente, pero vamos. Hay enemigos que matar. Si hay gente acumulada farmeando, aparecerán por ahí. Ah, una cosa. Me dieron un trozo de armadura, ¿verdad? Puedo equipármelo, pero equipármelo aquí también, pero equipármelo aquí también. Así que he cumplido la misión que me faltaba. Ahora la entregaré. A por ellos, Pikachu. Y estamos cumpliendo cosas del bingo, porque el bingo es del forest. Así que vamos a cumplir muchas misiones aquí. Ahora lo malo es que como está en la mascota tan lejos, apenas se le oye hacer guau 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 guau. Ah, mira, aquí hay gente. Cuando estás en modo libre, cuando estás en modo exploración libre, aparece otra gente luchando. O sea, se pueden llegar a juntar hasta 12 personas en un mismo bloque, en un mismo misión. Pero cada uno está en sus propios grupos. Así que irán saliendo o entrando según... según. Cuando llegue el jefe uno, pues saldrá el jefe y saldrá del grupo. Me han dado una armadura para las piernas. Mejor que no llevar nada, ya es. Por cierto, cuando me equipo la armadura en las piernas, se ve. Eso de ahí abajo es mi armadura. Tú que estás farmeando restas, sabes que no sube de nivel, ¿no? ¿Eh? Estás haciendo restas básicos, por eso no curan nada, vale. ¿Cuánto he perdido vida cuando me equipo armadura? Claro, las armaduras tienen defensa y vida. Pero las armaduras se ven físicamente. Algunas no vas a querer que se vean, particularmente yo. Así que puedes darle a ponerlas en modo oculto. Y ahora, ya no se ve. Por cierto, se me había olvidado. Cuando fuera a Summoner decía que quería cambiarme el traje, ¿verdad? No he comprado el traje, claro que estoy sin pelas. Y se me ha olvidado mostrar algunas de las instalaciones. De hecho, se me ha olvidado mostrar bastantes de las instalaciones. De la nave. Luego las muestro, seguro que no se me olvida. Y en el mapa se puede ver como estoy ignorando a mis compañeros y yéndome por mi cuenta. Pero bueno, tampoco pasa demasiado. Esta misión es matar enemigos genéricos, o sea... Tienen dos hostias, si no fuera por el hecho de que además tenemos más nivel del que deberíamos. La dificultad normal... Es como si no estuviera, prácticamente. Por cierto, si alguien es mago y está usando resta, cargar la técnica que no cura nada. Míralo. ¿Quieres ver cómo se hace resta? Eso que acabo de coger es un disco, que precisamente es resta, que es la habilidad curativa. Vamos a equipárnosla. Subpaletas. Me suele gustar que las curaciones sean la última ranuda. Resta. Ahora, si yo mantengo pulsado, y es importante mantener pulsado, el botón... Dura más tiempo, cura más, y es en área. Si lo hago normal, cura 23 una sola vez. En realidad son dos. Y en un área que no es nada. Me cura a mí y a mi mascota. Así que, mantener pulsadas las técnicas, por favor. Si no, si veis que no cura, es que claro, no va a curar nada. Hay que mantenerlo. Tienes la desventaja de tener que mantener pulsado el tiempo. Estar a lo mejor vulnerable, pero joder, mira qué pedazo cura. ¡Ah, mira! Eso es un PS Burst. Hemos matado enemigos. Están pasando cosas. Y aquí está el PS Burst. Si nos rejuntamos, podemos farmear enemigos, pero son enemigos de nivel 7. Tampoco van a dar ninguna recompensa, que valga la pena para absolutamente nada. Hemos estado hablando de 13 estrellas, 12 estrellas... En nivel normal, si nos dan un objeto de 7 estrellas, es con suerte. Y literalmente los objetos de 7 estrellas no es que sean buenos objetos. Simplemente es que... No es que tengan estadísticas buenas, es que tienen aspecto distinto, prácticamente. Han dado un logro por el PSE. Sí, la primera vez que ves un PSE te dan un logro. Yo le bajé la segunda vez. ¡Ah, esto es importante! Y fijaros que aquí abajo pone que me han dado un objeto. Esto es muy, muy, muy importante. Este Rappi, que es una tortuga, una rana... Usualmente tiene el aspecto como este, amarillo. No igual, pero similar, amarillo. Como estamos en un evento es verde, pero los Rappis diferentes traen unos objetos muy importantes que son... Weapon Badges. Weapon Badges únicas, se llaman o algo así. Esos objetos se pueden cambiar por armas de 3 estrellas. Hacen falta 400 o 200, pero son armas de 3 estrellas. Son ahora mismo creo que las segundas armas mejores. O puede que terceras de cada clase. O sea que merece la pena matar Rappis. Siempre. Esos objetos son muy buenos. De hecho, aunque luego dejen de ser buenos, son objetos que se pueden cambiar de color. Son armas que se pueden cambiar de color. O sea que de aspecto molan. Y... Eso quiere decir que, eventualmente, cuando consigas desbloquear los camuflajes de las armas, puedes tener equipada otra arma. Pero ponerles esa forma al arma para que se vea. Si te gusta la forma del arma, merece la pena. Además, la mayoría son armas multiclase. Que aunque tengas un arma, aunque tengas una clase principal, puedes utilizar armas de tu clase secundaria si esas armas son multiclase. ¿Cómo es que hay dos salidas en el bosque? Nunca hay dos salidas en el bosque. Espérate un momento, es que estamos en la zona 2. Una de ellas tiene que llevar a la zona 3, otra de ellas tiene que llevar a la zona 1. Me temo que aún tengo que matar algún garongo más. Esta es la zona 3. Me gustaría matar algún garongo más, si nos importa. Pues son enemigos raros y creo que esa misión no la he completado. Misiones de cliente... Miento, sí que hemos matado 3 garongos. Pues pensaba que habíamos matado solo uno. Podemos continuar. Podemos ir al jefe. Me equivoqué. Sí que habíamos matado a 3. Lo cual es más misiones. Pero garongo es un enemigo que sale raro y a veces podría no haber salido. Luego tengo que conseguir más mascotitas. También se pueden cambiar de mascota con lo de la colección. Ahora, por ahora llevo una clase única equipada. Luego eventualmente, como ya dije, se pueden tener hasta 3... Hasta 2 clases, perdón. Pero para ello tienes que llegar a cierto nivel. Creo recordar que era 30 para que te den siquiera el privilegio de tener las 3 clases. Puede... No, dios mío. O puede que no... Me ponga Force o Tector el próximo día. Porque... Esta clase es un poco ausente. Tú mandas la mascota que haga el moñas y los enemigos mueren. De que... O sea... Esta clase puede estar un poquito cheta. Mirad. Estos objetos son objetos raros. Y son de 7 estrellas. O de 8 o de 9. Puede que sean de 9 estrellas. Que para el caso me da igual. Porque como ya digo, todo lo que tenga menos de 10 estrellas ni lo miro. Excepto que soy Summoner. Como soy Summoner, sí voy a coger todo esto. Porque pueden ser mascotas nuevas. Y además, para subir al nivel de las mascotas, tienes que sacrificar distintos huevos. Así que, si son huevos mejores que el que tengo, puedo cambiar a mi mascota por la misma mascota un poco mejor. Ah. Esto es lo de la colección. Por participar en misiones, estos porcentajes suben. Cuando los porcentajes llegan al máximo, te dan el objeto. Cuando consigues todos los objetos, te dan el arma. Al más 30. Y eso está muy cheto. Para hacerte armas de 13 estrellas porque las de 9 dan igual. Hemos completado cosas. Esto ha durado tan exageradamente poco que vamos a hacer la otra misión que tenía. O hacemos las cuevas. Es que me ha sabido a poco. Pero ya los tutoriales se han acabado prácticamente. Cada vez que me introduzcan alguna mecánica nueva, lo comentaré. Pero vamos. Ya no más tutoriales. Ya jugar al juego de jugar. Si es posible. Lo cual me recuerda varias cosas. Antes de hacer la siguiente misión, tengo que entregar misiones. Y tengo que explicar alguna cosa más. A fin, carga y deja de estar entre mundos. He hecho un PS Burst. Dame nivel 13. Y laguéate un poco más. He hecho lo de las armaduras. Así que dame medio nivel. ¿Y tienes más misiones? ¿Y tienes más misiones? Ah, sí. La de hacerlo de los Fongulf. Fongrulf. Sí, sí, sí. Es un Fongulf de toda la vida. Pero vale, sí. El nombre que ya queríais poner. La traducción y yo nos llevamos regular. La traducción de fans es más completa que la... Que la oficial, aunque esta esté doblada. Pero vamos, es mejor la no oficial. Ha tenido en cuenta cosas como Tekker y cosas así. Hablando de Tekker. Tekker a lo mejor por eso lo han querido cambiar el nombre, aunque me sigue cayendo mal. Porque hay un NPC cuya profesión es Tekker. Que por cierto, hola, estamos en las tiendas. Debería haber explicado qué es todo esto, pero no lo he hecho. Los NPCs son... Armas. Aquí puedes comprar armas. Si venís del Phantasy Star Universe y pensáis que comprar armas en este juego sirve de algo... No. Aquí las armas que te dan... Esto no vale para nada. Esto a lo mejor te sirve por si quieres sacrificar un arma y dársela de comer al mag. Esto no sirve de nada. En cuanto des dos vueltas por cualquier partida has conseguido armas mejores. Y aquí solamente te venden las armas de una estrella súper básicas por si acabas de empezar y has vendido tu arma o has hecho yo qué sé qué. Y vas sin arma a las partidas. Por cierto, si vas sin arma equipada a las partidas, puedes ir técnicamente, puedes pegar puñetazos. No es muy útil, pero puedes. Y esto es el Tecker, con dos Ks. Que no te-cher, como pronuncia alguna gente. Erróneamente, en mi opinión. Que es la clase de mago. Aquí es para cuando te salen objetos raros, de cajas rojas, para descubrir qué son. Es una mecánica que en Phantastar Online 1 y 2 estaba. Esta es... Mónica, que es un personaje que es inferior a Dudu. Y no hablamos de Mónica antes de ver a Dudu. El problema es que cambia Mónica o Dudu según estés en un bloque u otro. Creo que los impares son para Dudu y los pares para Mónica. Pero esta persona es la que te sirve para... Mejorar las armas y armaduras. Para subirlas de nivel. Tienes que utilizar ciertos objetos, que ya explicaremos cuando tengamos que hacerlo. Ahora mismo no es el momento, pero lo va a ser. Enseguida. Y esta es la tienda de mascotas. Y aquí hay mecánicas muy raras, que ya explicaré cuando primero me entere yo cómo funcionaban. O que no me acuerdo. Lo primero... Ah, ¿podemos cambiar el nombre de las mascotas? Podemos... Ver los... Las mascotas que he conseguido raras. Pero... Perdón, me he equivocado. El tecker. Las cosas raras es el tecker. Es que lo que pasa es que los huevos van aparte. Tienes que darle a ver objetos o a ver huevos. Este huevo que será, aunque podemos elegir el elemento. Por cierto... Ante la duda... Luz. A estas alturas del juego... El único elemento válido es la luz. Todos... Casi todos, casi todos los jefes... Son débiles a la luz. Hay algunos jefes, ahora, que han metido en la versión japonesa que son débiles a la oscuridad. Y entonces puede haber debate de si hacerte el objeto o el arma de luz o de oscuridad. Pero en este momento, en la versión americana, siempre, 100% todo luz. ¡Todo! Pero sin ninguna vergüenza, además. ¡Trim! El de los jefes. Es guay. Ah, cuesta dinero hacer esto, pero bueno. Otro trim. No veo por qué no. No veo por qué no. No veo por qué no. Ha sido otro trim. Podrías darme algo distinto. Ahora, creo que había alguno de 9, ¿verdad? ¿Qué huevos tenemos? Tenemos un Wanda de 9, tenemos un trim de 8 y un trim de 9. Perfecto. Y dulces para las mascotas que ya veremos cómo se equipan. He completado algo más sin querer. Buen trabajo yo. Y más cosas, aparentemente. Tengo que ir a los... Tengo que explicar más movidas. Muchas más movidas. Vamos a conseguir... Perdón, lo he perdido de vista aquí. A la mascota nueva. Para usarla y todo el rollo. ¡Trim! ¡No! No puedo ponerle la S. Vale, igual a por ellos, meneillos. Y ahora tengo un pajarete. Pero me lo tengo que equipar, claro. Mismo arma, pero distinta mascota. Y estas habilidades serán estas habilidades. En este orden completamente a propósito. No, creo que... Dejadme un momento. Vamos a ponerlo así. Vale. He cumplido una misión tuya. Matar nativos. Guay. Nivel 14. Fantástico. Ahora. Hablando de NPCs. Hay... Dos, tres NPCs... De tutoriales, digamos. Afin es uno. Esta, técnicamente, es otro. Aunque, por cierto, hemos cumplido las tres misiones. Hay que entregarlas, que nos ponemos en 15% más... De experiencia y objetos raros. Ahí está el contador. Ah, por cierto. Hemos cumplido otra misión diaria. Estas misiones se hacen súper rápido. Y estas de las que dan dinero. Ahora sí que podría comprar los objetos del mag. Y por cierto... Ah, no he llegado a subir de nivel. Qué lástima. Pero ahora estamos al nivel 15. 16 casi. Qué más, qué más, qué más. Pero me han dado 200.000 de meseta gratis. Ahora tengo... 268.000. Que hemos empezado con nada. Y hemos subido la clase casi al nivel 20. Y con... 200.000 de meseta. Porque sí. Ahora podemos comprar hasta cosas. Cosas a lo mejor interesantes, incluso. Hay cosas muy baratas en las tiendas que son muy útiles. Perdón. Ah, sí. Quería mejorar mi mascota. Ahora tenemos al perro. Tenemos al rapajo. Pero mi mascota es de 6 estrellas. Podemos mejorar la rareza de nuestra mascota. Si cogemos a esta mascota. Y a un huevo del mismo tipo, pero que tenga más rareza. Así que... Ah, y podemos cambiar su naturaleza. Las mascotas tienen naturalezas también. Aumenta el daño en los días... Despejados. O... Un ataque fatal que además puede darle invulnerabilidad. Sí, suena bien, no veo por qué no. Y ahora mi perro tiene nivel... Tiene 9 estrellas. Así que es mejor. Es bastante mejor. Pero es un Pokémon. Es un movidas y hay muchas mecánicas que ni me acuerdo. Si queréis ver una cosa que es abrumadora del todo y luego... Para esto sí que hay que mirar guías de optimizar. Vamos... A... En el menú de mascotas... Ver esto de aquí. Qué bonito e interesante. Y fácil de entender. Esto es la caja de los dulces. Aquí podemos... Poner dulces. Este dulce lo he conseguido antes. Le da más estamina. Le da más 10 de HP a la mascota. Tienes que ponerlo en los recuadros. Hay algunas que ocupan más espacio y otras que ocupan menos espacio. Estos recuadros de colores se pueden quitar cuando cumples ciertas... Cuando la mascota llega a cierto nivel o cuando cumples ciertos requisitos. Esto... Cada mascota tiene su propio diseño. Así que puedes... Tienes que buscar a ver cómo... Meter la mayor cantidad de dulces aquí. Y que ocupen el hueco necesario. Tienes que hacerte el Tetris. Y eso es como... Busca una guía de Summoner. Donde están todas las estructuras de todas las mascotas. Y qué es lo mejor de poner. Qué es lo más... El uso del tamaño... De los dulces más eficiente. Para poderle poner lo mejor. Porque hay distintos tipos de dulces. Distintos tipos de dulces tienen distintos tamaños. Esto es una movida... Que... 5.000 horas no me molesta tampoco en mirar en profundidad. Porque esta clase... No sé. Tampoco me mola mucho. Así que a lo mejor por mañana cambio a Teker o algo. Para que sea una clase más entretenida visualmente de ver. Porque esto es a por ellos. Perro y poco más. Bueno... ¿Qué os apetece hacer un...? Ah... Antes... Antes de eso... Dos cosas. La exclamación que llevo mostrando varias veces pero no he dicho que era. Aunque sí he dicho que era. Estas son las campañas de loguearse y de haber hecho cosas en el juego que te dan recompensas. Voy a recibirlas. Estos son pases de casino que ahora mostraremos para qué sirven. Estos son... Escape dolls. Las escape dolls es si te matan y estás jugando solo y nadie te puede revivir, te puedes revivir a ti mismo. Otra más. Estos son recompensas de Xbox One, que como ya digo no tengo Xbox One, pero tenemos camuflajes. Y tenemos... Este brillo verde que tiene todo el mundo, básicamente. Y objetos de mejorar los dropeos de meseta y todo eso. Más escape dolls. Más camuflajes de armas. Estos son los de Windows 10. Y más... Todo. Más meseta y más su padre. Ahora ya no está la exclamación. Si hay una exclamación ahí es que hay alguna recompensa sin coger. Lo que pasa es que aquí hay cosas que definitivamente... Ah, estos huevos los puedo sacrificar para mejorar el nivel del pájaro. Esto lo voy a guardar... De hecho voy a guardar los huevos, ya me encargaré de ellos en mi almacén personal. El almacén común solamente son 200 ranuras. Cuidado que se llena. Utilizarlo solamente para cambiar objetos entre personajes. Utilizar el almacén personal para guardar armas. Y cosas así que sepáis que van a ser exclusivos de vuestros personajes. Por eso, organizaros bien las clases. Y todos estos camuflajes, que luego ya equiparemos... Se los voy a dejar en el camuflaje principal. Por cierto, Flow en Sward... Ah, y esta ranura me la puedo equipar. Sí, ¿por qué no? Seamos originales como todos los demás... Y tengamos un brillo verde alrededor nuestro. Y no sé por qué tengo dos auras de esas, pero tengo dos auras de esas. Lo puedo guardar en el estoraje para otro personaje. Ahora, como no me gusta dar el cante... A veces... Puedo ocultar esto para que no se vea. Ya no brillo. Aunque tampoco molesta mucho el brillo ese. Algunas piezas de armadura tienen efectos especiales. ¡Bien! He conseguido una cosa que se llaman pases de casino. ¡Eso es el casino! ¡Vamos al casino! Por esto hay animación. Son ocho años de mecánicas, así que esto va para largo. No queda mucho más que explicar... Por ahora. Aunque se me han olvidado varias cosas. No queda mucho más. Bueno, entonces. Los chicos de arte. ¡Bienvenidos al casino de la regimentalía! ¡Vamos al fin de casinos! ¡Rare a few casinos de casinos de cadena a casa! ¡Aquí en la época de algunas ganas de ganar! ¡Con nuestra fiesta de garras y atraparlos! ¡Vale a esos heliosos con grandes y ganas de una buena alguna canción. ¡Cuáles dígame con los tres! ¡Lacos de las ganas y perversar los ganas! ¡Aquí en los casinos de cadena a casa! ¡Vad con ganas? ¿Recordáis cuando dije que teníamos cuatro monedas en este juego? Meseta AC FUN Y SG También están las monedas del casino, claro, sin contar con objetos que básicamente se utilizan como moneda de cambio, como los scoobes, y los photon drops, y los cristales que todavía no hemos visto de cada jefe, y las weapon budget, y muchas otras cosas porque a este juego no le faltan monedas de cambio. A ver, teníamos como 300 pases de casino de unas cosas y otras. En el dragón, que luego lucharemos contra él, por cierto. Podemos intercambiarlos. Aquí están seis, más un montón de tonterías que creo que voy a guardar en el inventario y me preocuparé luego por ellas. Lo mismo con esto. Por cierto, cuando empiezas el juego, y esto parece una tontería, te regalan tres telepipes. La función de estos telepipes es descartarlos, porque no valen para nada. El telepipes es un objeto que te sirve para cuando estás en un campo de batalla, tirar un teletransporte que te devuelve a la nave principal para reponer objetos y cosas así. Es innecesario, es un hueco de inventario que puede no estar ahí. Y solo tienes 50 objetos de inventario a la vez, así que tíralos a la mierda. No valen de nada, no los vas a echar de menos. No hay ninguna misión que realmente tengas que volver a la base para curarte. Te curas con magias y con otras cosas, no, es que no hace falta. Aquí podemos intercambiar nuestros tickets. Cada día que te logueas te dan un ticket. Un ticket son 100 monedas, garantizado y posibilidad de que a veces sean 200 o 300. Tengo seis tickets, seis de esto. Y estas monedas las podemos cambiar en, efectivamente, traga perras. Bueno, si las acumulamos y no nos lo jugamos, podemos recibir premios eventualmente. O jugártelo y ganar, podemos recibir premios. Estos premios son trajes, generalmente trajes y cosas por el estilo. Niau creo que lo hemos luchado antes contra él o algo así. Algún camuflaje de arma, que es para cambiar el aspecto al arma que tenga aspecto ridículo con temáticas del casino. O algunos mags, incluso especiales, para cambiar el aspecto al mag una vez que ha llegado a nivel 100 o más. Algunos objetos para la habitación. Y grinder y sintetizadores, que son objetos que sirven para mejorar las armas. Y objetos limitados, tenemos algo más... pases de extreme quest, esto no es nada. Esto puede ser útil. Lambda grinder es para armas de 13 estrellas o más. Y... nada muy útil. Esto puede llegar a ser útil eventualmente. Tengo 600 monedas, podemos jugárnoslas. Y hay muuuchos minijuegos que me van a explicar aquí, que ya digo yo, gracias. Importante, muy importante. Puedes coger globos. Y tienen el color de tu traje. Tenemos... Arkuma Slots. Este es el modo más fiable prácticamente de ganar dinero gratis. Aunque solamente puedes utilizarlos 10 veces por día. Aquí por si acaso tienes que sacar más dinero. Esa tienda la verdad es que nunca jamás la he mirado. La había ignorado. Son los mismos premios que antes. Ruleta. Puedes poner chapas en cada uno de los números o en los colores o en los números. Sin contar el color y a veces toca y a veces no. Lo más normal es que no. Las... Las Slots normales. Esta sí que es un poco más complicado ganar. Aquí puedes apostar... Es todo, Tecmatica Rappi. Puedes apostar de 1 a 5 monedas cada tirada. Y según toca una cosa u otra, te dan más recompensas o menos recompensas. Ahora mismo no lo voy a hacer, porque ya hemos perdido bastante tiempo. Y Blackjack. Aunque hace trampas el croupier. El croupier es uno de los gatos estos que aparecen por las misiones. Apostemos 50. Tengo dinero para quemar. Es Blackjack con algunas normas ligeramente cambiadas. Pueden jugar varias personas a la vez, hasta 5. Hay un par de cartas especiales. Por ahora nada especial. Eh... Dame otra. Mmm... 16, eh. Mierda. Eso es complicado. Mmm... Hostia, pero es un número bastante malo. Es muy probable que detrás de ese 10 tenga otra figura. Está garantizado que voy a perder, pero... Eh... Quería en realidad quedarme y no haber continuado, pero me he equivocado de botón. Eh... Era un 7. Pensaba que iba a ser otra... Una figura. Que son 10 puntos. Otra vez, otra vez, otra vez. Una más. Quiero recuperar el dinero perdido. Y si no, pues... Que le den. Pero hay alguna carta que además hay que tirar un dado y no sé qué tontunas. O sea... Son... Tontunicas. De todas formas, aquí no es donde apuesto normalmente. Me voy a las Arkuma slots que son las... Son las guays. 15. Eso me vas a dar otra. Aunque estoy esperando al otro tío. Otra vez, otra vez, otra vez. Me cago. Esto está mañado. 15 es que es muy arriesgado. Va a tener más que 15 es casi seguro. Aunque a veces el cupida hace tonterías y sigue tirando y tirando hasta que falla automático. Pero con un 15 no me podía quedar. ¡Míralo! ¡21! Porque por supuesto... ¡Anda y veste a la porra! Esto está mañado. Veste a tu casa, gato. Déjame salir de aquí. Déjame salir de aquí. Y... Se me había olvidado. El... No es un pachinko. Es un... Como... Como lo de las escopetas de feria. Como disparar al objetivo. Pero ya lo hemos hecho. Es otro... Es un minijuego. Que... Casi está garantizado que vas a recuperar el dinero invertido y vas a ganar un poquito. Pero cuesta ganar bastante. ¡Ah, mira! El graffiti. Esto será importante eventualmente. Hay... Hay un graffiti escondido. De hecho me han dado un logro. Hay un graffiti escondido en el casino. Según el lobby, está en un sitio distinto. En el 80 ya sabemos que está aquí atrás. Pero puede estar aquí atrás. Puede estar aquí. Puede estar ahí arriba. Ahí arriba. Y hay que subir con el globo. En el tejado. Y hay que subir con el globo. Encima de todo lo del medio. Que hay que subir con el globo. Dejarme que demuestre otro sitio donde se puede llegar. Que no hace falta ni el globo. Eh. A lo mejor mi personaje es demasiado bajo y salta menos. Ahora. No, espera. Eh. Por aquí. Hay otro sitio donde pueda aparecer. En una de las torres. En el lateral. Que tienes que darle mientras estás en el globo. Eh. Puede estar también. En los pilares donde ha estado. Pero encima. Lo mismo. Yendo con el globo. Me sé la mayoría de sitios donde puede esconderse el graffiti de Lilipa. Porque. En casi todos los eventos. De. Bingo. En la segunda página. Suele. Suele haber que encontrar. Anda. Había. Dos graffitis de Lilipa. Suele haber que encontrar. El graffiti de Lilipa. Ahora. Eso es un bug. Nunca he visto más de un graffiti de Lilipa a la vez. Bueno. Diría que vamos a hacer la misión que dije que íbamos a hacer. Y de verdad quiero hacerla. Si no os digo yo que no quiero hacerla. Pero nos faltan aún un sitio o dos por ver. Tengo que volver a las tiendas. El casino está visto. Luego eventualmente a lo mejor mostraré más minijuegos. Cuando no tenga nada que hacer. Seguramente me vaya a las recreativas del. De los Arkuma para farmear monedas porque es gratis. Pero me he dado cuenta de dos cosas. No he comentado. He comentado solamente a la mitad de las tiendas. Ni siquiera a la mitad de las tiendas. Dios mío. Estoy intentando girar la cámara. ¡Gira! Por cierto. Me he cansado del perro. A por ellos. Meneillos. Aquí podemos comprar objetos. Objetos básicos. Monomates. Dimates. Trimates. Nada nuevo para el que conozca algo de Phantasy Star Online. Excepto estas cápsulas. Pero que ya las veremos. O vender. Aquí podemos comprar discos. Los discos son los discos de técnicas. Photon Arts. Las habilidades que les ponemos a los objetos. Con esta clase no es muy bueno mostrarlo porque no usamos Photon Arts. También hay algunas de las técnicas de mago. Foye, Bartazonde. Nombres típicos. Fuego, hielo, electricidad. Zen. Zan, perdón. Que es viento. Resta. La técnica de curar. Mejid. Técnica que solía ser matar de una y era muy entretenido. Técnica de oscuridad. Y habilidades de armas. No están todas. Solamente las básicas y solamente a nivel 1. Si estás usando una clase nueva, compra discos de aquí. Y ya está. Aquí podemos comprar armaduras. Me falta precisamente una armadura de... Hay tres categorías. Por el símbolo. Espalda. Brazos. Y piernas. Me falta una de brazos. Podría comprarla, pero... No voy a gastar 2.000 de dinero en una armadura del palo. Por 1.050 estoy seguro que hay armaduras mejores en las tiendas de la gente. Esto no sirve para nada, básicamente. Y esto sirve para comprar trajes. Los trajes genéricos. Y eso es todo. Aquí podemos comprar los trajes del principio. Los que podíamos elegir cuando hemos creado el personaje. Así que a lo mejor... Aunque el problema es que va a ser blanco el traje. En lugar del color verde que pusimos. Con un poco de suerte alguien ha vendido el traje. En las tiendas de personajes y como es un traje básico. No debería ser caro. Pero decía que quería ser summoner con este traje. Si yo le doy a botón de copiar. Del teclado. Control-C. Puedo buscar... De hecho también lo puedo hacer desde mi inventario. Si me falta... Tengo 8 objetos de una cosa y quiero otros dos. Le doy a copiar. Pego aquí. Y puedo ver... ¡Ah! 105.000, ¿en serio? Pero es que cambiar el color... Cambiar el color, si os fijáis, aquí aparece de qué color son. Blanco... Esto es una estafa. Puedes comprar... Esto que no lo compre nadie. Este es el color que venden en la tienda, por favor. No os dejéis estafar. A hacer solamente esto si es un color que no está en la tienda. ¿Cuánta gente está vendiendo el blanco? ¿Qué crees? ¿Que se chupa el dedo a la peña? Pues ok, nadie vende esto. Habrá que hacer el método alternativo. Cambiar el color del traje. Pero si me lo vas a vender blanco, ya lo compro yo blanco. Espérate un momento. No será que no estaba cargando el color. Voy a esperar un poco más cada vez que pase de un objeto a otro. A lo mejor es lag. Pero hay unos cuantos blancos y esto... Está laggeándose. ¿De veras? La gente está flipado. ¿O qué? ¿Todos estos están vendiendo de verdad el traje de color blanco por... 15 veces su precio? O sea, esto... Estos son cosas que están gastándote... La tienda personal tuya tiene espacios. Tiene un límite. No puedes vender todo tu inventario. Estos son huecos que están malgastando la gente en sus tiendas. Eso que no lo compre nadie, por dios. Verde, pero no es el verde que yo quería. Lástima, nadie parece que se haya deshecho... Del verde menta. Ah, sí. Por dos millones. Pues he pensado que no. Creo que voy a cambiar al traje blanco. Ya está. Paso de ser estafado. No habrá ningún Thousand Rim de otro color, ¿verdad? Es blanco o blanco, me temo. El color del traje luego se puede cambiar. Pero para ello... Te hace falta un ticket especial. De hecho, puedo mostrarlo. Cambiemos el traje. Ahora tenemos nuestra configuración Summoner, aunque ojalá hubiera podido cambiar el color del traje. Para cambiar el color del traje, te tienes que ir a la tienda de reciclaje, que no sé por qué voy andando como los perdedores cuando esto está aquí, en este menú. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale. Esto vale nada, eh. Tendría que estar... El pase de cambio de color de los trajes, por cierto, es una cosa que dan también gratuitamente cada cierto tiempo. Y debería estar por aquí, pero... Aquí está. Pase de cambio de color. Esto lo regalan normalmente. Te cuesta 14 objetos de pago de dinero. O sea, no... Eh, un momento. El color del traje solía costar... Un... Un... Tener una armadura de rapi. ¿Qué ha pasado con eso? Si compras 14 objetos de AC... Seguro que no me estás estafando. No estar en el intercambio secundario. En el intercambio secundario está cambiarlo por un traje de rapi. Si tienes un traje de rapi, que usualmente están alrededor de un millón de meseta... Como precio en las tiendas de la gente... Si no han subido los precios por estar aquí en América... Eh... ¿No hay trajes de rapi? Cualquier traje de rapi, vale. El Rapi Sweet Mini. ¡Ja, ja, ja! ¡Nueve millones! ¡Oh, Dios mío! Eso lo estoy vendiendo por dos o algo así en el japonés. Es un traje que te pueden dar los días de PSO, que son los días 2 y 22 de cada mes. Porque aparecen estos rapis especiales. Con forma de... Pero... Aquí me falta el traje de rapi normal. ¿Dónde está el Rapi Sweet normal? ¿Nadie vende el Rapi Sweet normal? ¿No es una cosa que exista? ¿No ha salido todavía? ¿No ha salido todavía? Me niego a creerlo. Usualmente valen un millón de meseta, pero a lo mejor es que no está todavía disponible. Se puede utilizar para cambiar el color del traje. De todas formas, de vez en cuando regalan esos tickets. Los tickets de color de cambio de traje, cuando aparece la exclamación esa, usualmente, se puede hacer. Te aparece aquí, recibir recompensa, y cambias el traje de color... En esta tienda que vamos a visitar ahora mismo. Aunque no sé si me va a sacar del equipo. Esta es la tienda de rediseñar el personaje. El personaje, el salón de belleza, puedes rediseñar a tu personaje cuando quieras. ¿Qué ocurre que no es gratis? Una vez que estás con tu diseño de personaje principal, así te quedas, es inamovible, no lo puedes cambiar nunca más si no quieres gastar dinero... A excepción de cuando... ¡Ah, mira! Todavía podemos reditar el personaje completo, porque acabamos de crearlo, básicamente. Porque lo hemos creado hoy, básicamente. Fíjate qué detalle. Pero usualmente, fijaros que hay opciones que cuestan dinero. Las que tienen las SG. Las Star Hems, como ya dije, son un objeto que cuesta dinero conseguirlo, o es un objeto que se puede conseguir gratis, pero bastante raro. Y es bastante limitado. Así que no gastéis SG a lo loco. Podríamos cambiar todas las opciones. Pero... También, y esa es la coña, podemos acceder a todas las opciones gratuitamente con otro objeto que reparten de vez en cuando. Que es el de... Oye, y si puedo cambiar todas las opciones, no puedo cambiar... Ah, no, no. Puedo cambiar el traje, pero porque tenga... Sin embargo, el color del traje necesita el ticket especial. Hay un ticket especial que te permite, una vez, gratuitamente, entrar al salón de belleza y cambiar todas las opciones sin gastar SG. Y lo dan muy a menudo. Hay otra opción, que es cambiar el color del traje, que también lo dan muy a menudo. Pero es otro ticket aparte. No tengo este ticket. No puedo cambiar el color del traje. Lástima. No puedo. Literalmente no puedo. Luego me lo darán y será un problema inexistente. Eso, ya digo, lo dan súper a menudo. No os preocupéis. Al principio, si tenéis un traje que os gusta, comprarlo del traje que sea, del color que sea, y luego ya así solo cambiáis. Si podéis comprar el color que queráis directamente, comprarlo. Si no os lo podéis permitir, a lo mejor podéis comprar uno más barato y luego cambiar el color. Y el lag no se verá en ninguna parte. Y bueno. Hemos visto la tienda de reciclajes. Hemos visto las tiendas de aquí abajo. Faltaba esta tienda de aquí. Son tiendas de intercambios. Como ya dije, en este juego hay muchas monedas. Photon Drops. Scoobers. Cuando matamos al Rapi, conseguimos... Esto. Miento. Esto. Una... Una Weapon Badge única. Estos son armas de tres estrellas. Que la mayoría son multiclase. Aquí podemos ver las clases que lo pueden equipar todas. Aunque no sea tu clase principal, puedes equiparte armas. Podría ir con esta espada por ahí siendo Summoner. Lo cual no me servía de mucho, pero... Podría. Y son armas buenas. Son armas de tres estrellas que ahora mismo son casi de las mejores. Ahora mismo. Pero usualmente son diseños que molan. Algunos de Phantasy Star antiguos, como el Bardiche. O las Lavish Valets. Que además se pueden configurar el color que quieres que tengan. Por lo tanto, siempre son buenas opciones. Y este arma me parece que era del Universe. No me acuerdo seguro. El Twin Kamui, por supuesto. Eh... ¿Qué más tenemos? El Avenger. Este no... Este no sé si es portable. Astral Raider... Creo que... Ah, esta no es multiclase, pero bueno. Usualmente son armas de antiguo Phantasy Star. Caduceus. Esta era una de las mejores armas del Phantasy Star Universe, pero en azul. Y... Movidas. Así que esto siempre es bueno. Pero te piden 400 por cada una, así que... Sin prisas. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo. Amigos... Diría si hubiéramos terminado. Falta lo último. Ahora sí. Tenemos la cafetería, por supuesto. Y esto es... Una cosa en la que entraremos... Después. O sea, voy a entrar ahora, pero que... Analizaremos en profundidad después. Se me ha olvidado que hay otro NPC que te da misiones importantes de tutorial. Y es Jan. Más conocido como... J-E-A-N. Que es un nombre de verdad que existe, no Jan, que es un nombre... Que os habéis sacado de la manga que no significa nada. Y no entiendo por qué. Entiendo... Que los nombres en japonés tienen múltiples interpretaciones. Y pueden traducirse de ciertas maneras. Pero si tienes los kanjis de Jin... ¿Por qué no los traduces por el nombre que es un nombre que existe? Pero este tipo de tutorializa mejorar armas, básicamente. Conseguir... Hacer cualquier misión. Vale. Pero son buenas misiones que coger al principio. Sobre todo porque están en línea con el tutorial de Astarte. Eh... El tutorial, básicamente, son las misiones principales. Muchas de estas son de Jan. Así que... Eh... Enviar algún objeto a tu inventario o a tu almacén. Sí, por favor. Tontunas. Y... Mejora un objeto. O armadura. Esta es útil. Porque ahora tenemos que visitar a mi NPC favorito, que... Lástima, no está en este servidor. Mónica. Quería ver a Dudu. Dudu es mejor que tú en todo. Además... Le han puesto buena voz en inglés. Muy parecida a su voz. Dudu, no tú. A nadie le importa Mónica. Mónica. Qué pringa. Podíamos mejorar nuestro armonizador. La verdad es que no va a valer de mucho porque el armonizador casi no nos da estadísticas. Pero bueno. Tenemos que sacrificar armas. Se me ha olvidado traer armas que sacrificar. Ok. Tú. ¿Qué necesitas? Tengo dinero. Véndeme... Un wand. 1700 de dinero. Eso no es dinero. Mejorar armas. Mejorar el armonizador. Ponle un wand. Y sube a nivel 3. Maravilloso. Por favor. Necesitas grinders. Y no he cogido grinders porque los he guardado. Cuando antes he guardado los objetos que he hecho, voy a guardar todos los objetos que tenía aquí. No me he dado cuenta que he guardado los grinders también y los iba a necesitar. Dame... Supongo que con 3 me vale. Creo que me costaba más de un grinder. Y tenía otro pase del casino aquí guardado. Tengo 5... De las armas. Esto se está haciendo muy largo, muy pesado, lo sé. Pero el próximo día habrá jugabilidad de verdad, lo prometo. Pero son tutoriales y cosas útiles para el principio. Es útil, no tiene por qué ser divertido. Solo útil. Y ya he hecho la misión. Y ahora me... Quito ligeramente más con este arma, aunque en realidad... La mascota es la que quita, así que tampoco hacemos nada. Por cierto, familiarizados con ese NPC. CIG. CIG? Tío es CIEG. Anda, y veste a la porra. Eventualmente tendrá importancia. Para hacer las mejores armas del juego prácticamente. He completado cosas. Subir de nivel sin ir a las misiones. Ni mancharme las manos. Madre mía. Qué bien, qué bien, qué bien. Y utiliza el visifón. Ya lo utilizaré. Luego lo uso seguro, te lo prometo. Y aumenta el elemento de un arma. Esto es otra mecánica... Que ya mostraremos y no va a ser ahora. Ahora sí que definitivamente no va a ser. Básicamente tienes que sacrificar dos armas iguales. O del mismo tipo. Para mejorar el porcentaje elemental que quita un arma. Cada arma tiene su elemento. Cuanto mejor sea el numerito, pues más quitas. Con el elemento. A la gente que le sea débil. A los que sean fuertes, no. Esto es muy caótico. Pero no es para tanto. En realidad es... No fastidiarla con los mags. Es lo importante. Lo demás, podéis hacerlo al ritmo que queráis. Pero hay otro vídeo. Y estos son más mecánicas. Que me tiran a partir del episodio... Cuatro, voy a decir. ¡Bienvenido a mi café! Esto es donde ayudamos a operadores artes que están en la reunión. La reunión es lo peor. La reunión es recoger materiales y ingredientes... con la harvester o pescar mientras exploras un planeta. Y esto tendremos que hacerlo ahora. Vámonos a ir al volcán. Y vamos a hacer esto que nos están pidiendo hacer. No, gracias. Aquí hay dos cosas importantes que saber. Aquí hay otro de los NPCs más importantes del juego. Y no es ella. Ni la otra. Es... Básicamente me están explicando que cuando vamos a las misiones. A las exploraciones libres. No a las misiones. Podemos... o bien... picar en la mina, rollo Monster Hunter. O pescar. En el suelo. Aparentemente en ese sitio. Pero vamos. Usualmente son sitios donde haya agua. Pero aparece un círculo y con ellos puedes interactuar. Lo que pasa es que eso gasta estamina. Y ya veremos cómo funciona. Este es el NPC. Franca y Sofía te dan misiones de recolectar cosas. Podemos ignorarlas. Jerkes. Este es el importante. Tiene una misión. Por cada... Por cada... Nivel de exploración que hay. Esto es el bosque. Esto son las cuevas. Minas. Wopal. Que es el planeta volante. No. Wopal. Este es el planeta acuático. Y este es Jarkotar. Cuando... Pescas... No. Pero cuando... Picas piedra... Vamos. Puedes conseguir un objeto raro. Si consigues este objeto raro. Y se lo vendes a este tío. Son 100.000 de meseta. Por cierto. 100.000 de meseta. Que entran en juego dentro de la misión de consigue 50.000 de meseta a través de órdenes de los personajes. Así que... Vamos a ir a las minas. Y vamos a intentar conseguir este objeto. Cuando vayamos de exploración. Porque son 100.000 de meseta gratis. Y se reinician por semana. Y puedes hacerlas todas. Son 600.000 de meseta este tío si las haces todas. Así que esta es una buena fuente de meseta también. Y esto es la peor parte. Podemos ir a las misiones. Podemos recolectar objetos. He completado aquí cosas sin saber. ¿Y esos objetos para qué los utilizamos? Para crear anillos. Uno de la mano izquierda. Y otro de la mano derecha. Necesitas dinero para crearlos. Y necesitas objetos que se consiguen recolectando. Un objeto de Wopal. Que es un planeta. El acuático. Y un objeto de la costa. Que es una parte del planeta acuático. Así que para conseguir este objeto. Que te mejoran cosas del héroe. Del hunter. Tienes que ir a este planeta y conseguir estos materiales. Y esto es un poco cansino. Sobre todo porque estos objetos hay que subirlos de nivel también y todo eso. Esto ya es un poco más para optimizarte al final. Aunque tienen habilidades que son útiles desde el principio del juego. Pero es una cosa que no nos vamos a molestar ahora mucho. Saber que hay anillos que se pueden hacer. Que te pueden dar habilidades pasivas o activas. Que son útiles. Pero básicamente para saber que anillos tenéis que haceros para vuestros personajes. Mirar una guía. Hay muchos que se pueden equipar por algunas clases y por algunas otras no. Hay algunas habilidades útiles y algunas otras que no tanto. Mirar una guía. Esto es bastante ya hay que meterse un poco en el meollo. Cuando sepáis que anillos queréis. Farmear esos objetos. Conseguir esos anillos. Y ser felices. Los equipáis aquí en armaduras. Tenéis huecos para los anillos. Es bueno saber que necesitáis y empezar a hacerlo cuanto antes. Yo luego miraré que necesito para summoner. Y esta tía te vende recetas que te sirven para... Te mejoran el ataque ligeramente durante un tiempo. O mejoran la velocidad con la que recolectas. No importa. Literalmente no importa. Eso es todo. Ya está. También podéis ver la decoración que es muy bonita. Y si os sentáis en las mesas. Os aparece un plato de comida aleatorio. Así que es entretenido. A los japoneses les gusta mucho lo de recrear comida. Así que se lo habrán pasado bien con esto. Tarta de fresa. O algo así. Y ya está. No voy a tocar este tema en un tiempo. Me temo. Vámonos a hacer misiones. ¿Recordáis lo que son las misiones? Yo tampoco. En realidad no voy a hacer la misión de Afin. Voy a hacer una exploración en las cuevas. Y pescar. Y minar. A ver si conseguimos el objeto raro que nos pide ese tío. Y mientras tanto matar enemigos y todo el rollo. Ok. Ahora sí. Creo que hemos visto el lobby. Y ahora estoy flotando en un territorio de lag. Mucho lag. Por cierto. Hay un truco. Si queréis quedar con la gente. En un sitio específico. Quedar en el casino. O quedar en la cafetería. Que en esos sitios no hay tanto lag. Ya está. Se acabó. Vamos a hacer misiones. Si la gente no se ha dormido. O las cuevas por lo menos. No hay mecánicas bajo el agua no. O sea. Pescar es desde la orilla. Y por cierto. Con todo lo que hemos hecho. Seguro que he desbloqueado logros. Así que tendré que ir a ver los logros al salir. Que no se me olvide. Que eso es más experiencia y más todo. Formas de subir fáciles. Hay muchas. Subir al nivel 75 con una clase realmente se hace muy rápido. Y todavía no han metido unas misiones que te dan extra de experiencia. Que esas son las formas de subir guays. Bueno guays. Repetitivas. Pero rápidas. Pero hay unas cuantas misiones que todavía no han llegado a meter. Se ha metido uno a nuestra party. Se ha metido otro a nuestra party. Bueno. Bien por él. No sé si es alguien del chat. Ah. ¿Quieres completar mi misión? Como detecta que estoy haciendo alguna de sus misiones me hablan. Pero tampoco me importa mucho lo que me digan. Tengo 400.000 dineros. Luego tendré que hacer algo con ellos. Vale. Cuidado con la tentación de darle de comer al mag cuando no toca. No quiero darle de comer cosas que no le vienen bien en este momento. No quiero fastidiar mi mag. ¿Hay gente aquí? Yo la verdad es que he venido a pescar. En la lava. Uh. Un scissor. Es mejor que el arma que tengo. Pero es un slash. Nadie le interesa. Estos son los puntos que dijimos. Vámonos a pescar. Una cosa. Hay un límite de estamina. Cada vez que interactúas con esto gastas 10 de estamina. Puedes pescar 10 veces seguidas. O picar 10 veces seguidas. Son dos tipos de estaminas distintos. Estas recompensas sirven para guardar en el almacén y no interactuar con ellas nunca. Hasta que te lo pidan para hacer algún anillo. Pero por si acaso tú acumula. Por cierto. Distintas recompensas en distintos entornos. En distintos mapas. Una cosa. Primero pescar y luego picar. Siempre ese orden es importante. ¿Por qué? Porque hay un combo. Cuando el combo llega a nivel 15. O era nivel 12. O. Aparece. O de forma aleatoria. Cuanto más alto esté el combo más posibilidades. Estoy a ver si lo puedo mostrar. Cuando aparezca la fiebre. El modo fiebre. Te dan mejores cosas por interactuar con estas cosas. Venga. 12. Todavía nada. Creo que 15 es el absoluto máximo. Si tienes mala suerte. Y esperaría que no fuera así. Pero es mejor guardarse. Picar. Para la fiebre. Porque la fiebre tiene un tiempo limitado. Cuando consigas la fiebre. Pica. 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 Porque los objetos buenos te los pueden dar aquí. Pescando no te pueden dar los objetos que te pide yerkes. Los objetos de yerkes solo te pueden dar en las zonas verdes. Y mientras estás en modo fiebre. Normalmente tendríamos. Me han dado una piña. Tendríamos que cambiar de posición cada 2 o 3 veces que picamos en un mismo sitio. Sin embargo así puedo picar las 10 veces seguidas sin moverme del sitio. De la forma más eficiente que pueda. De vez en cuando además subo de nivel en mi estadística. Como está en nivel 1 va a subir de nivel muy rápido. Así que. He recuperado. He recuperado bastante de la estamina que se ve ahí arriba. Además me han dado un pico mejora. Así que más piñas. Cada vez que levantar el brazo. He conseguido un objeto bueno. Por cierto hay una misión. Uh ese era bueno. Y además he subido de nivel y todo. Picar. Ah mierda no. Estoy. Ya no estamos en. Aunque me han dado un objeto bueno. Ya no estoy en modo fiebre. Y se me ha gastado la estamina justo. Aún me queda algo de pesca. De hecho como he subido de nivel. Mi. Estamina de pesca está en 110 de 100. Voy a gastar la estamina. Cuanto más. Los primeros niveles suben muy rápido. El nivel máximo. No recuerdo si es nivel 10 o algo así. De pescar. Y de. Pick up. Pero cuanto más nivel tengas. Mejores recompensas. Mejores recompensas te pueden dar. Así que es bueno. Farmear esto todos los días. Si puede ser. Irte a una zona. Ponerte a pescar. Ponerte a picar. Para que suba de nivel. Y consigas posiblemente conseguir. Objetos. Que quiera jerkes. Y se venden por 100.000 mesetas. Que no está mal para empezar. Más fiebre. Esta vez lo haré con la pesca. Me temo. Aunque la pesca. Usualmente le doy menos importancia. Porque los objetos que te dan son peores. Que picando. Los objetos guays que quiere jerkes. Y los objetos que usualmente te piden para los anillos. Son los de picar. Pescar lo utilizo para subir la fiebre. Básicamente. Para que pecar. Sea más rentable. Y es una buena cosa que hacer. ¿Cómo haces eso? Con el botón de interactuar. Círculo en mi caso. De hecho lo pone ahí abajo. El botón para interactuar. Aunque aquí no. Probar con X o con círculo. O con E en el teclado. Imagino. O F. Y ya está. Ya hemos picado las cosas de picar. No he subido de nivel. Así que he gastado la estamina. Perfecto. La estamina se recupera con el tiempo. Creo que si te esperas un par de horas o algo así. Puedes volver a tener los 100 de estamina enteros. ¿Dónde estamos gente? Porque estaba yo a mis cosas de conseguir objetos. Ahora. Un pequeño problema. Y no es pequeño el problema. Mirar todos los objetos tontos que tengo en el inventario ahora. Esto está ocupando espacio inútil. Los agarráis todos. Y los enviéis a la caja. Y luego ya comprobaréis. Si tenéis el objeto que os pedía el NPC. Porque es mucho espacio de inventario. Que podría estar mejor. Siendo armas o objetos útiles. Así que eso fuera de ahí. Y ahora. Me he alejado de donde estaban los enemigos. Estamos en la primera zona. Por suerte. Así que vamos a avanzar para la derecha. Y hacemos el jefecillo. Y ya está. Oye. Han avisado que hay una misión de emergencia dentro de 12 minutos. Qué misión era. Porque no me he fijado. maldita los enemigos. Perfecto. Si no tenéis activado lo de coger meseta automáticamente. Tendréis que darle al círculo. creo que es al círculo, automáticamente cada vez. Número of False Pounds, es la base, es Minimbase. Detesto Minimbase, pero es un poco tarde, o sea, es casi la una. Un Megiverse, y unas Suaring Blaze que lo han llamado aquí, unas Dual. Es la de las, creo que es la de las tres torres. Me parece que esta es la primera base de defensa, o la segunda como mucho. NX Boss es B para interactuar, puede ser. Vamos, con el botón que no hay que interactúes con las cosas. Es buena experiencia, si no te digo yo que no sea buena experiencia. Pero es que... Luego tengo que renderizar esto. Llevamos tres horas de crear personaje y otras tres horas de después. De todas formas es interesante, una misión de emergencia es interesante. Podríamos hacerla, la verdad es que podríamos hacerla. Y creo que va a ser la primera vez que hago una misión de estas con las mascotitas, pero bueno. Es dificultad normal, tampoco va a ser una gran cosa. Necesito las Weapon Badges, gracias. Los Rapids son importantes. Podemos hacer la defensa de torres, sí, venga, yo me apunto. Si alguien quiere salirse, que se salga del grupo. Pero si no asumo que vais a hacer misión de emergencia. No sé si me termina de convencer el pájaro. Además, para grupos de enemigos es mejor el perro, se supone. Vamos a pasar a la segunda zona y hacemos el jefe rapidito. Tenemos diez minutos. Tampoco es muy rapidito, pero vamos, que vayamos avanzando. Total, yo lo que quería era picar. Hemos venido aquí para picar, no para otra cosa. Luego me faltan hacer las misiones que me pidió el chiquillo este, la fin, pero bueno. ¿Cuánto estamina he recuperado? Dos. O sea que, ya digo, en una hora o un par de horas se recupera la estamina. No me acuerdo exactamente cuánto era el tiempo que había que esperar. Puede que sea un punto por minuto. Serán cien minutos. Seguramente sean una hora cuarenta minutos para recuperar toda la estamina. Así que si quieres farmearlo con ir a misiones y cada vez que puedas intentar pescar y todo eso, la estamina se hace rápido. Los objetos no son facilillos de conseguir, o sea, cuanto más nivel tengas mejor porque las probabilidades aumentan, eso sí. No esperaba que la mascota pudiera atacarse de tan lejos yo. Pensaba siempre que tenía que estar más cerca. Sincro de nueve estrellas, ya tengo de eso, gracias. Un momento, Sincro. No, tengo Wanda y tengo... Espérate que Sincro no tengo. Ven aquí. Ya te usaré después. Sincro creo que es el mago. Hay tres mascotas base, tres mascotas avanzadas. Creo que son cuatro ya. Y algunas especiales. Y rapis. Por supuesto puedes utilizar a rapi de mascota, pero es de los más complicados de conseguir. Y me gustaría recuperar a mi dragoncete. El dragoncete estaba chetísimo. Ahora, es una clase muy pasiva. Es cierto. No me han dado ninguno en este momento. Pero por hacer logros, por hacer cosas, de vez en cuando te dan bebidas de estamina que te recuperan la estamina de picar y la estamina de pescar. Así que eso es otra posibilidad. Ni siquiera he llegado a mirar todavía lo del pase de batalla. Luego tengo que mirar a ver qué es. ¡Oh, oh! Evento. Este evento es una mierda. Si podéis huir y que no os coja eso, lo agradecería. Porque es un evento tan tonto, tan tonto, tan tonto, tan tonto que no me apetece de nada hacerlo. Fijadme que no esté viniendo a por mí. Eso va a perseguir a alguien y de vez en cuando lo va a encerrar. Y puede o puede que no lo teletransporte a la otra punta del mapa. Y es muy cansino tener que ir a buscar a eso. A ver a quién han atrapado y todo el rollo. ¿Alguien ha sido atrapado? Si alguien ha sido atrapado, que lo diga. Porque no me estoy fijando. No, veo el objetivo en el mapa. Está arriba del todo. Cerca de la salida. O sea, que voy a tener que pasar por ello. Ir yendo al bloque 3. Ahora voy yo también, si no me atrapan. No deberían atraparme, por Dios. Pero... Si soy el último objetivo, va a venir a por mí de frente. ¿Alguien ha sido atrapado? No veo ningún punto en el mapa extraño. Ahí está el eso. Está viniendo a por mí. Está viniendo 100% a por mí. ¿O no? ¿Qué está haciendo? Tini, 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 tini. Va por ti. Uy. Pensaba que venía por ti, pero es que no me... Venía por mí, pero no es que no había cargado su modelo. Vamos al jefe. El jefe es bueno. El jefe... No lo habrán dado ya, ¿eh? Joder, ¿por qué me tarda tanto encargar los modelos de la gente? Pensaba que no había nadie. Joder, qué mal estoy. Acepto atinito también. Entremos los cuatro a la vez. Aparecerán más enemigos, pero mejor más experiencia. Dragoncito. Punto de viles. El cuerno y la cola. Bueno, en la cabeza. Ahora sí que debería poner al pájaro. ¡Ah! El dragón se mete bajo tierra y va a parecer fortificado. Hay que romperle la cola para quitarle la fortificación. Ese weed bullet a un sitio aleatorio. Mola. Ahora. De todas formas es normal. Nivel 13. Tampoco va a hacer gran cosa el pobre jefe. Me temo que estafoque. Ya digo, en más dificultades mejor. ¿Me dan logro por matar a un boldragon? ¿Es un logro matar a un boldragon? Hola, boldragon. Por eso te puede caer en la cabeza y quitarte vida. Puede... Pueden... Pegarte... Al caer. ¡Un Zax! Lo puedo coger para mi otro personaje. Discos de habilidad. Shifta. Shifta y Devan debería poder hacer. Creo que soy el mago del equipo. Sally. Es otro NPC que... Otro de estos que me faltan. Interesante. Lo cogeré. Y vamos a prepararnos para la misión de emergencia. O misión de urgencia, que los han llamado aquí. Por algún motivo. Y mucha gente tiene nuevas misiones que me dicen de hacer y todo el rollo. Voy a entregar misiones y cosas. Y voy a estar pendiente. Creo que a nivel 20 puede ser cuando Kofi me dé la misión... Uh, bonita carga. De... De conseguir clase secundaria. Porque cuando manejas una clase primaria, la clase secundaria puede ir subiendo de forma pasiva. Y es más eficiente. ¿Por qué me estás hablando del bingo ya? Si ya lo he explicado. Aunque debe estar el bingo a buen ritmo. Lo del bosque hicimos unas cuantas cositas. Oh Dios, el lag. El lag. Ir yendo al casino. Ir al casino. Ir sin mí. Luego os alcanzo. Ay Dios, ya ni me acuerdo con el puente del lag de que quería mirar. Izquierda. Gracias. Gracias. Ahora. Abajo. Es que hasta el menú se laguea. Vale. Podríamos haber hecho más cosas, la verdad. Pero bueno. Algo es algo. Cada línea que completas te dan una recompensa. Ya me han dado una de ellas y no me había dado cuenta. Por cierto. Ah. Hay que mejorar el elemento de un arma. Esa es una misión que tengo que hacer. Perfecto. Se alinea con lo que tengo que hacer. El meteo entonces es un tío random que se nos había unido. Y mientras tanto sigue siendo la una de la mañana. Pero. Ya pronto terminaremos. Ok. Tengo misiones que entregar. El problema es que no me acuerdo quién tenía que entregarlas. A Finn no. A Duk no. ¿A Jan? ¿Puede? A ella no, por desgracia. ¿Tengo misiones por entregar? A Pietro. Claro. Matar gente siendo... Siendo esta clase. Sí. He entendido. Pero antes tengo cosas que desvelar. ¿Antes de que pasen dos minutos? Para que empiece la misión, sí. Dos minutos. Sí. ¿Qué es este arma? Me da igual, pero... Lo guardaré para otros personajes, pero probablemente se vaya a la basura. Seguramente no sea ni útil. Oye, tú me puedes... Mostrar el huevo que conseguí que era... A tu ritmo. Pero con un poco de prisa. Ah, Viola. Viola no está mal. Un momento. ¿Viola no es el perro o no? Que el perro es feísimo de cojones. ¿Qué poner? No me deja empezar a jugar el Fantasy. Me parece... Con... Ah, no sé qué de la configuración de la cuenta. Me parece que eso tiene que ver con la cuenta de Xbox. No sé ese error cómo se soluciona exactamente. Creo que es alguna configuración de privacidad de la cuenta de Xbox. Vale, aquí hay misiones para hacer en el casino, por cierto. Que también se pueden coger y dan recompensas posiblemente interesantes. No da tiempo para eso porque hay que hacer misiones de emergencia. Aquí, desde el propio casino, sin lag, podemos crear las misiones también. Así que en cuanto... Ah, y por fin están las misiones recomendadas. Ahora, la misión de emergencia. Tenía que haber entrado en múltiples bloques, me parece. Sí. Perdonad, dejadme darle a múltiples bloques. Tenéis que aceptar. Sí, voy a ir a transición de ir al planeta que no hemos ido todavía. No pasa nada. Esto es oleadas y defender torres. Lo mejor sería... Según es la gente muy random en este juego. En América, por lo menos. Más gente es más mejor. No te digo que no. No le des de comer al mag. No, es bueno. ¿Por qué estamos solo cuatro? Le he dado múltiples bloques. ¿Qué mierdas es esto? ¿No hay gente para jugar? Un segundo. Normal. Buscar partidas en otros bloques. Ah. Le he dado dificultad normal, ¿no? Ahora hay ocho personas. Vale, la gente se va metiendo. ¿Me he tomado la bebida? Creo que sí, pero por si acaso le daré otra vez. Esto me da más ataque, así que siempre es bueno tomárselo. Y no cuesta mucho. A ver, la persona random me está hablando. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? De hecho, una cosa que se me ha olvidado mostrar. Tenemos... ¿Y por qué se ha metido con nivel 25 a normal? Si podéis entrar en la dificultad máxima que podéis entrar, entrar en la dificultad máxima. Si podéis entrar en difícil, jugar en difícil. Siempre va a ser mejor. Las recompensas van a ser mejores. Si podéis jugar en... Very hard, very hard. Si podéis super hard, super hard. Da igual que quitéis un poco menos o a lo mejor parece que no seáis útiles. Si... Tampoco pasa demasiado. No vais a estar tampoco chupando mucho del frasco realmente. Siempre es bueno porque consigues más experiencia y mejores objetos. Pero ahora vamos a hacer moñerías. Ay, Dios. Luego también se pueden conseguir por dinero y comprando en las tiendas de la gente emotes de estos. Y muchos son caros. Pero vamos a bailar. Bailar, te digo. Me faltan mis bailes. Me falta... ¡Oh, Dios! El baile de Arcs. ¿Sacarán el baile de Arcs? ¿Traducirán el baile de Arcs? Yo necesito eso. Estamos 11 personas. Pronto... Podemos empezar... ¡Oh, Dios! El baile de Arcs es importante. Es muy importante. Ya lo veréis. Ya lo veréis. El evento de Arcs tienen que hacerlo. Necesito el evento de Arcs. Por cierto, si seleccionas a un personaje... Y le das a... Impersonar, imitar. Se espera para que se sincronice el baile. Y ahora, sin yo darle a nada... Debería sincronizarse en cuanto termine el ciclo del baile y vuelva a empezar. Porque es cíclico. ¿Empieza? Por amor de Dios, empieza. ¿Qué está pasando? Le doy a la persona que no era. Nos hemos vuelto todos locos. Comunicación. Reacción no es. Debería ser impersonar. Ahora sí. Le he debido dar algo antes sin querer. Y lo he cancelado. Ahora en cuanto termine el ciclo... Aparece el círculo naranja. Y deberíamos sincronizar el baile. Y aparecerle igual a todo el mundo. Ahora es cuando... Y eso siempre es bueno. Lo que pasa es que si deja de hacer el baile, se corta. Oye, estamos 12 personas. ¿Por qué nadie le ha dado al... Darle a empezar la misión? Por favor, estoy haciendo cosas importantes. Mejor. Gracias. Que empiece el contador. Pues en esto no empieza nunca. Otra va con el perrete. ¿Qué nivel tienes del perrete? Un momento, ¿es el perrete evolucionado? No, es el estándar. Vale. Es que hay un perro ligeramente distinto evolucionado. También hay variaciones de colores. Eventualmente. Ah, mierda. Ha dejado de bailar y se ha cortado el baile. Luego lo ha vuelto a empezar, pero bueno. Eligir un color. Y quedaros en ese color. Hasta la muerte. No cambiéis mucho de una torre a otra. Quedaros en vuestra torre. Y recoger las chapitas estas. Bueno, chapitas. Los cristales. Que dan puntos para poder invocar luego aquí torretas defensivas e historias. De todas formas, en la primera oleada no está mal visto ir hacia adelante. ¿Quién ha instalado una torreta? Pero es demasiado pronto. Ah, salty claw. Ok. Pero la coña. Si matamos a los enemigos no te ganan las torres. Las defensas dan igual si los enemigos están muertos. Pero es pronto para gastar esos puntos. Esos puntos se pueden utilizar también para subirle vida a las torres. Ha subido a nivel 10. La persona que sin saber ha utilizado las defensas. Me lo suponía. Necesito. Había una mascota que podías atraer los enemigos hacia ella. Y así se escapan menos. Porque ahí se nos ha ido uno. Oye, tú. Vuelve aquí. Tengo que equiparme de técnicas para hacer yo manualmente. Que con el summoner puedo. Y tal vez debería. Equiparme un folle por si las emergencias, por si acaso. ¿Por qué habéis equipado las torres? No hace falta. ¡Ah! Folle. Uh, ¿qué más tengo? Tengo un sifta por ahí. Estoy ignorando al enemigo. Lo sé. Pero esto va a venir bien. A la larga. Mejiverse. Ah, Mejiverse es la técnica de curarse guay. He quedado como el culo en esta ronda. Pero vamos, no he hecho ni el huevo. Estaba equipándome las habilidades. De vez en cuando tirar un folle. Si veo que la mascota está por ahí en parla. Me podría venir bien. Y sifta, que es subir el ataque. Pues tampoco estorba. Si consigues puntos. También te dan puntos. No me gusta mucho que pongan estadísticas de que me ha quedado mejor al final. Porque a lo mejor la gente da demasiada importancia. Y no son estadísticas muy reales en muchos casos. Tienen en cuenta cosas como coger chapas. Que a lo mejor no tienen en cuenta el DPS. Y tienen en cuenta los últimos golpes a los enemigos. No realmente quién ha hecho más daño, me parece. Así que esas estadísticas dan un poco igual. ¡Ay, mierda! Hay enemigos que se teletransportan a las torres. Y se me ha colado uno en la verde. Dos, de hecho. Y no me he dado cuenta. Porque se teletransportan. Míralo, esos de ahí. No, vayáis a las torres sin que me entere, cabrones. ¿Qué? Usualmente defender la torre es un trabajo muy poco valorado. Porque no aparece bien en las estadísticas. Porque si a una torre no viene casi nadie. Tampoco ganas muchos puntos. Y si viene gente a las torres, usualmente los aliados también. Así que... Pero prefiero que la gente se quede en su... Que cuatro personajes... Son tres torres. Somos doce personajes. Tres tíos por cada torre. ¿Qué estoy diciendo? Cuatro tíos por cada torre. Y ya está. Esto no se acerca ni el tato. Pero no. Como la gente está yendo como pollo sin cabeza detrás del balón. Pues pasa lo que pasa. Mira, eh. Número dos. Sé que han venido gente esta vez a la mía. Pero usualmente la gente corre como el pollo sin cabeza. Y aparecen... Medallitas encima de los que han quedado mejor en la ronda anterior. Como ya digo, no significa nada. Mejiverse no es matar de una. Mejiverse es... El daño que haga dentro de este aura maligna... Me cura vida. Es un aura de robo de vida, básicamente. Es una muy, muy excelente técnica. Es cojonuda. Para clases que vayan cuerpo a cuerpo. ¡Oh, mira! ¿Quién ha aparecido? Guanada. Y le han puesto un nombre Guanada. No le han puesto cosa rara. Traducida como les han salido del pene. Interesante. Aunque creo que se ha ido a otra torre. Ah, cuando ocurre esto... Hay que darse prisa. Porque esto le chupa la vida a la torre. Hay que romperlo. Así que si hay gente vigilando las torres, usualmente lo rompen. Pero si no hay gente vigilando ciertas torres, menos mal. Todos lo han roto. Maravillosos. ¿Quién se ha cargado el Guanada? No me he dado cuenta ni cuándo ha vuelto a salir a la superficie. Pero bueno, bien muerto está. En estas misiones especiales siempre aparece en las recompensas al final del todo. Pero no... He dejado de prestar atención un momento al Guanada y el Guanada estaba muerto. Si no hay nadie en vuestras torres, coger las chapitas. Chapitas. No sé por qué pienso que son chapas. Cristales. Porque consigues puntos para luego poder activar barreras defensivas en la torre. O recuperarles vida. Cosas así. Que son bastante, bastante útiles. Y ahora en la verde no hay ni el tato. Me gusta mucho jugar a defender mi torre. Y ya está. Cojo una torre. Usualmente la de los lados. Porque la del medio casi siempre lo da todo el mundo. Pero ya digo, estas son mecánicas que no debería estar ni recordando. Porque esto es de... ¿El episodio 2? ¿Esto hace... ¿Seis años? ¿Que no lo juego? ¿Más o menos? Pero... Como... Tuve que formar... O sea, hubo que hacerlo mucho, mucho, mucho tiempo. Tampoco son cosas que se te vayan a olvidar. El normal debe ser muy triste. El normal es triste, pero bueno. Si los enemigos tienen... Cuatro collejas. Esto es más dificultades. Sobre todo cuando aparece un evento oscuro. Puede dar más dificultad. El tira se folle un poco a la nada y creo que le he dado un palo. Pero bueno. Mi mascota no llega tan, tan lejos. O no, los enemigos son ligeramente más fuertes o algo así. O sea. ¿Quién utiliza las torretas, por favor? Que están... Las torretas a lo mejor en normal funcionan. En dificultades elevadas están de adorno. Deberías poder quitar tú más con tus ataques que que esas torretas. Hay otras torretas mejores en otras defensas de torres. Porque no es la única defensa de torres esta la que hay. Que tienen ataques mejores. Que no son de balas. Las de balas... No merecen la pena. Si puedes poner las de partícula de fotones. Que no recordaba si estaban aquí. Que se desbloquean consiguiendo puntos. Que para eso hay que coger los cristales. Las de partículas de fotones sí que son interesantes. Y hacen falta 5000 puntos. Espero que lleguemos a ello. Ha venido aquí hasta el Tato. Todos los que no han venido antes. No me acuerdo si la primera misión esta en la que estamos son 8 oleadas o algo así. Y más clases. Y más subclases. Al perro por cierto le pueden pegar y puede perder vida. Y me puede obligar a que cambie de mascota. Pero hasta ahora no ha ocurrido. Aunque esos bichos que tienen el círculo rojo en la espalda. Son kamikazes. Algunos explotan si no rompes la cosa de esa roja. Y puede que mi perro cobre. Y tenga que verme obligado a cambiar. ¡Ey! Ahora sí que son cosas más interesantes. Y te digo más. A por el meneillos. Que tú quitas más a unidades... A los jefes. Vamos. Porque son unidades simples. No grupos. Creo. Aunque no me estoy fijando si no se nos estará colando nadie. Ok. Se ha muerto. ¿Algún enemigo? Pues sí. Sí. Enemigos. Definitivamente enemigos. Cuanto antes hagas el agro a los enemigos. Menos van a ir a por la torre. Porque van a centrarse en ti. Así que... Intentar pegarles antes de que lleguen. No os quedéis solamente en la torre, torre, torre. Lamiendo el poste. Vamos. Y veis como la gente ha abandonado sus torres. En la azul no hay nadie. Y ahora os va a costar tiempo llegar. Pues yo no voy a ser quien vaya a ir para allá. Aprender vuestras lecciones. Equiparte cosas si no pasa nada. Y sobre todo quedarte paro mientras lo haces. Esta es mejor. Que la que tenía. Equipada. Y ahora... Oculta. Y ya está, joder. Sigo andando. No pasa nada. No está prohibido. Este huevo es sincronueve. Creo que ya tengo sincronueve. No hace falta que lo coja. No he hecho ni el huevo. Porque ha aparecido una mini oleada aquí. Y ya está. Pero mi torre está fresca. Como una lechuga. Las otras dos... También... Pero no sé si habrán recuperado vida o no. De todas formas estamos en normal. Esto en Super Hard sí que es un poco más exigente. Y te digo un poco más porque la verdad es que... Cuando era Super Hard esta misión por primera vez... No existían las armas de 13 estrellas. Así que... De todas formas creo que esta misión nunca va a ser difícil ya a estas alturas. Ah. Última oleada. ¿Cuántas eran? ¿Seis entonces o siete? Ahora sí que voy a ir al medio. A ver. Eh... Perdón. Dicho equivocado. Céntrate en el importante. Gracias. Aunque también hay que ir a por los pequeños. De todas formas... Es un jefe que está pensado para que lo maten 12 personas. Pero como hay gente de más nivel y como eso... Y es normal... Como si no voy. Ni tenía que haber venido. Ahora mi torre puede o puede que no sufra ligeramente. Ni me voy a molestar. Voy a utilizar una barrera. Las barreras... Quitan la infección de una. Y tenemos puntos de sobra. Así que... ¿Por qué no? En realidad... Utilizar las cosas no consume puntos. Desbloquearlas consume puntos. Pero una vez que eso... Las puedes usar gratis. Simplemente tienen usos limitados. Y ahora podemos poner barreras de partículas que hubieran sido buenas para ese jefe. Pero... Ese jefe estaba muerto antes de salir prácticamente. No es que haya mucha dificultad. Es normal. ¡Ey! Mi torre. Pensaba que se había acabado ya la partida. Pero hay más enemigos que solamente eso. Mira cómo le ha dado el perrete. También puede utilizar la barrera de partículas para... Au. Para nada. Para congelar a los enemigos que están cerca. Es útil. Si viene una oleada grande y a lo mejor estás solo. Y o no, le han quitado un poco de vida. Cúrala. No me dejan curarla porque ya he terminado el tiempo. Pero bueno. Debe haber sido un buen rango. Y además hemos completado una misión de emergencia. Me llevo más recompensas. Más cositas. Y... ¿Qué tenemos por aquí? Cuatro estrellas. Cuatro estrellas. ¡Ey! ¡Nueve! ¿Nueve? Puede que eso sea interesante tal vez. Ese arma ni la voy a coger. Uh, diez estrellas. Un Wanda. Nueve estrellas me puede valer para alguna de las otras clases. Ya digo. Cogeré cosas de diez estrellas. Nueve. A lo mejor si son para la clase actual. Es que no me merecen ni la pena. Ya digo. Parecido no. Te estás dejando cosas raras. ¡Eh! No importa. No importa. Es que si no me van a... Llenar el inventario. Pues para ser normal dan cosas de diez estrellas. No está tan mal. Luego tendré que deshacerme de cosas de inventario que no necesito. Pero repitamos, señores. Voy a asumir que cuando subáis al ascensor... Ah, tienes quedado el primero. Yo he quedado quinto. ¡Cógete! ¿Enviarle Q2 a todos? Sí, ¿por qué no? Dame fun. Esas recompensas, si fueran diez estrellas, lo que sea de diez estrellas, sí. Lo acepto. Asumo que cuando subáis aquí arriba puedo repetir la misión. Hasta entonces no le voy a dar. O sea, alguien está cogiendo todavía recompensas. ¡Uh! Estas armaduras las puedo usar. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Ja! No son tan buenas. Aunque sean de diez estrellas... La que tengo, como es la de... Que me la han dado especial por no sé qué... Tampoco te creas que son buenas. ¡Ah! A ver, el Chizuru este... ¿Qué está haciendo? ¡Uh! ¿Podemos ir a lajar si tengo alguna misión de subir de nivel? Pues creo que sí. No es suficiente, me temo. Ah... ¿Tengo alguna clean order sin entregar? ¿Cuánta experiencia me da? ¡14.000! ¿Cuánta experiencia me falta? ¡7.000! Fuera de aquí... De hecho, salir del grupo. Salir del grupo. Segunda opción. Salir del grupo. Lo vuelvo a crear. Para no dejar tirado a ese tío. Lo voy a dejar tirado de todas maneras. Pero me voy a meter en hard. Volver al casino y os doy party de nuevo. Pero aún quedan diez minutos para repetir la misión y podemos hacerlo una vez más. De hecho, un grupo rápido puede hacer la misión tres veces. ¿Cuatro puede incluso? Cuatro no estoy tan seguro, pero tres veces seguro. Ah, estoy congelado. Corre, dame la experiencia. Sí, nivel 20. Ah, vamos a difícil, que será un poco más interesante. Aunque no sé si confío mucho en mis mascotas. Lo digo por ti, perro. No me fío de ti. Me podría fiar de ti si fueras de nivel 10, ¿sabes? Y puedes ser de nivel 10. Tiempo despejado, la verdad es que siempre va a haber tiempo despejado. Casi siempre. Muy pocas veces hay eventos. Del tiempo. Así que, a ver, estas cosas parecían buenas, pero no lo eran tanto. Se van a ir a tomar por culo. Quiero espacios. Las armaduras de 10 estrellas, por cierto, no se convierten en scoves. Solo las armas. Las armaduras se pueden convertir en photon drops. Así que tal vez no las tendría que haber tirado. Pero bueno. Necesitaba espacio. Joder, party, Dios. ¿Dónde está... ¿Quién da la power? ¿No te has cambiado? No está en el casino. Espera, por ahí he visto a alguien. Solo me parece Tini en los... No agregué como amigo, solamente agregué como... A la party antes. No puedo ver dónde está. ¿Quién era el que estaba en la party? Creo que... Es que no recuerdo si era power o era... Eh... Joder. Se me ha olvidado el nombre. Era Delta ya, pero el nombre del... En el chat, el nombre de la persona. Ah, espera. Aquí está. Ha entrado ahora. Invitar. Ah, vale, sí. Puedo... Agregar como amigo. Sí. Se acepta. Pero vamos a ver la partilla. En difícil. Ligeramente más difícil al máximo. En múltiples bloques, por favor. Que entre con gente y todo eso. Al final, vamos a crear alianza. Creo que sí, pero supongo que lo haremos mañana con más tiempo. Es la una y media. Me voy a acostar. Sí, sí, sí. Estás haciendo misiones en difícil. Muy interesante todo. Ah, solo hay cinco personas. Estaba yo dándome prisa. No le des de comer al mag. Tengo la costumbre de darle de comer al mag al principio de cada misión. Y tengo que cortarme. Porque no puedo darle de comer al mag. Porque si no, lo voy a fastidiar. Una vez que el mag está al máximo nivel. Está al 200. Le puedes dar de comer con lo que quieras. Porque si el mag está sin hambre. Te da habilidades extra. Vale, vamos a darle a... Perdón. Ah, se nos ha unido otro tío, macho. Siempre esto es muy random. Quería añadir una cosa para que la gente se uniera. Pero se nos ha unido de base. ¿Cuántos huecos de inventario tengo? Pocos. Estas dos creo que pueden ser armaduras buenas. Me las voy a quedar. Esta se va a la mierda. ¿Qué más he cogido sin querer? Porque tengo dos Gumblades aquí. Tú a tu casa. Puede haber cambiado por la que tengo, pero bueno. Tú a tu casa. Vamos a equipar esta por si las moscas. Tú a la mierda. ¿Qué más he cogido que no me haya dado cuenta? Ah, claro. Huevos. Esto debería usarlo. Aunque no va a valer de nada. Esto se puede guardar en el inventario también. Y lo mismo con esto. Ahora tengo algún hueco más para coger recompensas. Pero 50 espacios de inventario. Una de las cosas que se puede comprar con dinero es espacio de inventario. Y espacio de almacén. Eso es útil, la verdad. Pero si queremos jugar sin usar pasta, hay que quedarnos con los huevos que tenemos. Solamente somos siete personas, por cierto. Eso no es mucha gente. A por ellos Pikachu. Ladra, perrete. Esta misión de emergencia la verdad es que es de las que menos me gustan. Prefiero un jefe grande, rollo Darth Falf. Que no esto. Buen chico. Ahora muerde. Ah. Deberíamos quedarnos dentro del círculo mientras bailamos, como idea. Vamos a empezar con gente de menos, lo cual es arriesgado. Estamos en difícil. Se supone que la gente debe saber más o menos cómo funciona la movida. Pero como llegar a nivel 20, como acabo de mostrar, básicamente te lo regalan. No es ninguna garantía, la verdad. Tengo Shifta, pero no Devan. Así que no piráis. Shifta sube el ataque, Devan la defensa. Voy a irme al azul por innovar, en lugar de al verde. Pero usualmente me gusta usar las esquinas, porque la mayoría del grupo va al medio. Estamos tres. Técnicamente podríamos encargarnos de vigilar que no se quede desprotegido en ningún sitio cada uno. Que uno vaya al medio, y otro a una esquina, y otro a la otra. Yo voy a ir a la izquierda de todas maneras. Puedes quedarte conmigo, Power, si quieres, en la izquierda. Tiene en la derecha, el solo debería poder valer. Aunque sea como vigilancia. Sabes que la marabunta de gente va a cambiar de posición, persiguiendo a los enemigos. Pero estando poca gente, va a ser un poco arriesgado. Esta misión está pensada para 12 personas. Con 8 personas nos lo podemos pasar fácil. De todas formas es tan difícil. Difícil tiene de difícil el nombre. No es realmente tan difícil. Con objetos medianamente decentes, ni tampoco mucho, esto está hecho. A lo mejor con tener subclase hubiera sido una gran ventaja. La subclase te sube estadísticas a tu clase principal. Y sabes qué, no tengo la habilidad de poner el punto débil a los enemigos todavía. Debo conseguirla, en cuanto pueda. Pero he subido a 20 niveles y no he utilizado las habilidades de clase. Luego las uso, que no se me olvide. O sea, olvidarse no se me va a olvidar, pero... Que debería haberlo hecho ya. Yo ya tengo la cueza de la subclase, pues yo debería hacerla. En cuanto pueda. No sé si la tendré ya o la tendré enseguida, pero... No recuerdo si era nivel 20 o nivel 30, cuando te la daban. Con la principal. Pero en cuanto te quimes una subclase, pues esa clase también va a ir subiendo. Además, Summoner tiene una cosa interesante. Cuando tú estás con una clase... Con Summoner de principal. La clase que te pongas de subclase, sube más rápido. No mucho más rápido, pero más rápido. Por defecto, yo creo que la subclase gana un 10% de la experiencia de la principal. Que es poco, pero pensar que puedes entrar a misiones en Super Shark con una clase secundaria a nivel 1... Pues son niveles fáciles. Y me parece que es el doble, puede que más. Nunca me doy cuenta de los que se teletransportan, de verdad. No sé si me termina con hacer la voz que le he puesto a esta, pero vea. Uh, 21. La verdad es que siempre hay que meterse en el máximo de dificultad que puedas. Y si fracasas, pues has fracasado. Pero la experiencia te la llevas. Ahora, también. Es un poco locura habernos metido solo 7. Hubiera preferido esperar. Total, no vamos a poder hacer esta misión dos veces. Solo le vamos a poder hacer una vez. Antes de que termine la media hora de rigor. Hubiera sido mejor estar mínimo, mínimo 8. Idealmente estar 3 en cada torre para defender. Ya casi es como si estuviéramos todos. Porque yo no quito una barbaridad ahora mismo las cosas como son. Aunque mi mascota tiene 10 estrellas. Pero nivel 1. Las mascotas también se pueden subir de nivel sacrificando mascotas similares. Pero no he podido hasta ahora. Luego sacrificaré para subir de nivel a la mascotilla esta. O probaré las otras que me han dado. Pero mañana con más tiempo. Y ya estoy cansadete. No cansadete, pero... Es definitivamente más tarde de cuando debería estar. Pero la misión de emergencia exigía... No os vayáis a explotar al lado de la torre, por favor. Tú, tenagro hacia mí, por Dios. Requiero tu atención. Aquí no está ni el tato, por cierto, como siempre. Ah, no sé, hay uno ahí. Nunca uso esta habilidad. Seguro que esta es la cheta y no la estoy usando. La del R1. Hace sonidos interesantes. A lo mejor está bien. Creo que la puedo mantener pulsada. Algo hace, no sé. Ah, pijo. Está guanada otra vez en la derecha. A veces aparece en la izquierda o a veces en el medio. Aunque usualmente le gusta aparecer en un lado. Y no me había fijado que es que en el otro lado estaban ocupados con un jefe. O con un semi-jefe, por lo menos. Pero voy a subir al 22 tal que... Ya. En muy breves. Ahora, odio a estos tíos. Dejar de guiscarle a la torre. Ok, no me guisquéis a mí tampoco. Si te acercas mucho a la gente esta. Si te acercas mucho al respawn suyo. Puedes evitar que se te detransporten. Si les consigues el agro pronto. Si les atacas prontito. Los puntos como yo no significan nada. Cada cuarto no quiere decir que haya hecho mucho daño. A lo mejor he hecho últimos golpes. Pero con la mascota tampoco puedo hacer mucho, mucho. No es la forma que más me gusta jugar. Es demasiado pasiva en mi opinión. Pero bueno. Ea. Mañana seguramente muestre otra clase. Sé que eres una de las más entretenidas de jugar. Por lo menos de mago. Porque puedes ir a melee. Y es una opción válida. Los enemigos quitan ligeramente más al máximo. Qué problema. Pero esta misión por lo menos es experiencia decente para estas alturas. Ah, no os teletransportéis. No os teletransportéis. Se van a teletransportar. Apuntar con la mascota esta me resulta complicado. Solamente me meto al bollo y que sea lo que Dios quiera. Ay, me han jodido al perro. Cambio de mascota. Si pierdes la vida con el perro, porque alguien la habrá explotado seguro y no me da cuenta. O con una mascota tienes que cambiar a otra. Hay una mascota que su mecánica es suicidarse. Así que tienes que tener alternativas a mano. Pero quita una barbaridad. De hecho hay una build de Summoner que está bastante rota. Que es tener seis veces esa mascota. Y suicidarla. Y cambiar a otra. Y suicidarla. Y así. Y cuando suicidas la última, la primera ya está operativa de nuevo. Así que sin problemas. Y no. Da bastante, bastante vida. Luego quiero ver si la consigo. Es el melón. Literalmente la mascota se llama melón. Ah, quinto. No está tan mal. Intentar no ir a por los mismos cristales todo el mundo. Porque si no vais a estar recorriendo el doble de espacio. Para coger los mismos cristales. Nah, con siete personas se va a hacer. No es tan complicado. Ahora, ojalá tuviera mejores ataques en área. ¿El perro está recuperado ya? Sí, vale. ¿Qué tenemos por ahí? Nada. No es para tanto. Céntrate en ese puto enemigo. No te transportes, por favor, a mi torre. ¿Ya se ha traído el transportado uno? Joder, no lo había visto. La verdad es que siempre hago el ataque este en área, pero... ¿Son enemigos en grupo? No veo por qué, ¿no? Eh, cuidadín. Agh, mi mascota. No estaba muerto, pero estaba a punto de morir. No va mal la cosa. ¿Cuántos puntos tenemos? Definitivamente no 5.000. No vamos a poder conseguir... No hay mucha gente... Bueno, no hay mucha gente en general, pero no hay mucha gente cogiendo cositas de estas. Si te organizas muy bien, muy bien, muy bien, con defender 3 personas realmente cada torre te vale. Una persona de cada grupo podría técnicamente dedicarse solo, solamente, exclusivamente a coger cristales. Y de esa forma poder conseguir los mejores poderes más pronto. Pero como ya digo, realmente no es necesario. Pero la gente en su época cuando el inventario era peor... Uh, alguien ha muerto. Revivir a la gente con Munatomizer, que es la primera vez que lo vamos a ver, da fun. Me he llevado 20 de fun. Así que cada vez que veáis un compañero muerto, no penséis que es una molestia levantarlo. Pensadlo que es una oportunidad en farmear sus muertes y su sufrimiento en vuestro beneficio para llevaros todo su fun. Bueno, no se lo quitáis. Simplemente lo conseguís. Pero es fun gratis. Y más fun es siempre más mejor. Puede ser tener tu propia tienda con un poco de suerte. Así que farmear la desgracia de vuestros aliados. Disfrutarla. Y además que no te da puntos para el modo este. Subir de... O sea, para aparecer más arriba en el ranking. Pero vamos... Que da igual. Siempre que veis un aliado muerto, revivirlo. Cuesta 250 cada Munatomizer o algo así. No cuesta nada. Ah, la gente está poniendo torretas. Pero claro, no las... Estoy con la de... Sí, estoy con el pajarete. No, saltes hacia la torre directamente que eso es trampa. No podré mirar nunca bien al punto débil. Ahora es cuando... El punto débil es el cuerno o la parte de atrás como acaban de hacer. Pensad que es un escarabajo. Pues pegarle en el... En el culo... Pero prefiero romper el cuerno porque desvela otro punto débil ligeramente mejor al máximo. Cuando lo rompes. Macho, dame la cara un poco. No seas cobarde. Vamos, pues al culo. Chico bastante con el fuego. Pero aún así la mejor ataca más rápido. Creo que es mejor. Y más nivel. Nivel gratis para todos. Subir de nivel, ya digo, no es un problema. Eso va bastante rápido. Hemos jugado un día. Y el 24. Fácil. Y la mitad del tiempo ha sido crear el personaje. Literalmente, en la mitad del tiempo crear el personaje en la mitad del tiempo jugar. Pero ya... Ay, mierda, joder. Siempre que mato al jefe pienso que esto se ha terminado. Fallo mío, perdón. Demasiado tiempo ha pasado. Desde que juego esta misión. Y tampoco me la estoy tomando super mega en serio. Es difícil solamente. Hasta super hard el juego no comienza. Y aún así, un poco tampoco. En extra hard, a lo mejor. Au. Eso me pasa por reírme de ellos. No pensaba que era una habilidad que tenía todavía, por algún motivo. Todas las mejiberses es mejor para clases que van cuerpo a cuerpo. Resta, si vas de mago de lejos, tiene más sentido. Aunque tarda más en cargarse. Ah, cuarto. No he quedado mal realmente los rangos. Claro que si lo piensas, somos ocho personas solamente. Mentira, somos siete. He quedado en la mitad. Vale, esta hemos comprado con una mierda, esta armadura. Y me la van a dar mucho porque es la armadura que te dan innatamente los enemigos que se inmolan. ¿Hay alguna cosa que tenga diez estrellas o más? Voy a coger la katana por si acaso. Uh, disco de nivel seis. Empiezan a subir. El nivel máximo es diecisiete, pero que yo sepa... El nivel máximo en América era diez. Aunque lo han actualizado literalmente en el último parche. Creo que debería ser el... Nivel quince, voy a decir. O dieciséis. El nivel máximo de los discos ahora. Salvo que lo hayan subido al máximo y hayan ido directamente al diecisiete, que no lo sé. Nueve estrellas. Armadura de nueve estrellas. Puede ser algo. Estas del Naga Photon son lo peor. Estos rifles. Supongo que para otro personaje le podrían servir temporalmente hasta que luego los tire a la mierda. Pero tampoco me voy a comer mucho la cabeza. O sea, esto si estamos en el final del juego, veo este círculo de objetos y literalmente no cojo ninguno. Pero como tengo personajes que pueden subir de nivel... ¡Ey! Una cosa, al matar al jefe dio también sus propios objetos. El jefe final da sus propios objetos. De hecho, los jefes dan sus propios objetos separados del final. Uh, Final Nemesis nivel diez. Eso hubiera sido un buen dropeo hasta hace poco. Ahora no tanto. Es tan bueno que no lo puedo usar. Necesita rango de ciento cincuenta. Lo voy a depositar en el almacén por si mi ranger lo quiere eventualmente. He quedado cuarto. Puede ser peor. Celebraciones fueron obtenidas por todos, pero la segunda vez que haces esta misión ya no te dan. Me han dado de código... Por cierto, te ponen un nombre en clave. Al final de la misión, según lo que has hecho. Este ha sido guardián de base, permíteme que lo dude. A mí me han puesto recolector de cristales, pero los cogía cuando no había enemigos. Hay muchos cristales y el héroe de todo el mundo y héroe virtuoso. No significa realmente nada. As ambicioso seguramente en más muertes o más daño. Vigilante de base usualmente es quedarse cerca de las bases. Pero yo me he quedado cerca de las bases. O a lo mejor ha sido el que ha curado más la base. Se pueden utilizar ventajas para recuperar la vida de las bases y todo eso. Hemos hecho rango A. No está del todo mal, pero rango S sería lo guay. Bueno, para ser siete personas ha estado bien. Me voy a salir del grupo porque me voy a salir ya. Ya va siendo hora. Son las dos, menos veinte. De un jueves, así que tampoco es... Lo mejor. Pero vamos. Que eso. Nivel veinticinco. No está mal. Creo que he hecho todo lo que tenía que hacer. Creo. Seguramente no. Pero no sé si me falta algo más que mostrar. A lo mejor tenía que haber utilizado este tribus más cien por cien en la misión. Y lo de la meseta que no lo había tirado antes. El 250% sí que lo voy a dejar para cuando llegue a la dificultad máxima. Hasta ahora es tontería usarlo. Los objetos que me van a dar, como ya digo, son basura. ¿Y por qué tiene el volumen tan fuerte? ¿Por qué habla tan fuerte la tía del casino? Le han subido el volumen al máximo. Bueno, que voy a cortar ya. Terminamos la grabación. Voy a comprobar si puedo equiparme las armaduras estas. Y no sé por qué he huido a la zona del lag. Pero he huido porque oí a la voz de la tía. Ese estaba demasiado fuerte. Vale. ¿Qué tenemos por aquí entonces? ¿Armaduras? Oh, Dios. El lag es que es mortal, ¿eh? Es hora punta americana y se nota. Me sube un poco el daño a melee. Pero es que no voy a melee. Vale. ¿Y cómo es posible que esto me baje? ¿Cómo es? ¿Por qué es tan buena esta armadura? Ah, porque tiene cuatro cosas. Vale. Las armaduras y las armas tienen afixes, que se llaman. Y es una cosa que sirve para que odiéis. Porque esto va a ser frustrante de hacer. Cada técnica de esta me están dando ventajas. Como más vida, más PP, más resistencias físicas y elementales. Por eso la diferencia se nota tanto aquí. Que me bajan las estadísticas. Me quedo con lo que estoy entonces. Los afixes luego van a ser la parte más importante para optimizar al personaje. Mucho más que raza, clase y todo lo demás. Ahora, esta armadura sí que me interesa. Esta ligeramente más. No queda mal con el traje que me he puesto. Sin embargo... Las esconderé. Y ya está. Para eso tengo el traje. Para el aspecto sea el traje, no las armaduras. Misiones que cumplir. Que pensaba que había cumplido, pero no había entregado. Y voy a cortar ya, porque no soporto este lag. ¿Tienes alguna misión más, Pietro? Parece que sí. Sintetiza un huevo desde el menú principal. Joder, esto lo podía haber hecho antes. Creo que tengo algún otro huevo. Sí, mira, mira. Uh, mis huevos. No me toques los idem. ¿Dónde están? Vaya, los huevos de experiencia son para subir de nivel a las mascotas. Y eso me interesa. Voy a ver cuál es el huevo otro que tengo. Y además en esta parte del lobby hay menos lag cuando la gente no está yendo a comprobar qué recompensa se ha llevado de las misiones. Claro. Me han dado una katana. De siete estrellas, no es un scuba. Bueno. Será útil para Braver. En realidad no. Estoy guardando mierda. Esto tengo que detenerme y no hacer estas cosas, pero... Luego lo meteré en el inventario personal de cada uno, porque si no ya estoy ocupando espacios ahí que no debería estar ocupando. Luego, luego voy a hacer inventario porque aquí tengo que descartar muchas de estas armaduras. No son realmente útiles. Aunque tengo un huevo, que era lo que he venido a hacer, por cierto. Hazme un huevo. Pero que la yema esté todavía... ¡Oh, Redran! Esta es la mascota que me mola a mí. Solamente es de ocho estrellas, por desgracia, pero Redran es el dragoncico. Redran mola. Luego lo mostraré. Mañana. Así que seguro que no se me olvida. Mañana vamos a ver al Redran. El dragoncete se mola. Y el color alternativo es blanquito. Y mola también. Pero... Lo equiparé mañana. Venga, se acabó. Nos vemos mañana. Seis de la tarde ponerle más o menos una española. Hasta entonces. Se acabó. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós.